La nube, ya está grabando y como son las 7 y veo que esto está petado de gente, vamos a ir empezando porque habéis ido todos arrancando muy bien de tiempo y muy pronto, soy súper puntuales, lo cual está genial porque así pues tenemos más tiempo para meterle mano a los bichos que es lo interesante. Bueno, lo primero deciros que muchas gracias por estar aquí, por haber digamos buscado ese ratito o hecho ese huequito en vuestra agenda para estar aquí hablando sobre conservación que al final es un tema, sea sobre los animales que sea, siempre es un tema importante porque bueno, al final podemos hablar de un millón de cosas diferentes sobre los animales pero si los perdemos y si nos quedamos sin las especies que tenemos y sin la diversidad biológica que tenemos pues de todo lo demás que podamos hablar al final carece de importancia y muchas veces además la visión que tenemos sobre el estado de conservación de determinadas especies es bastante o difiere bastante de la realidad, entonces yo lo que quiero un poco es presentaros el estado real de conservación de los grandes mamíferos africanos, fundamentalmente de elefantes y rinocerontes que es de lo que vamos a hablar, entonces bueno, no os he dicho cómo me llamo, soy lo peor, no me presento mi nombre es Carmen y bueno pues yo llevo trabajando en divulgación científica desde 2001 lo cual suma 19 años y deja ver un poco que estoy mayor, mayor pero con ganas de seguir trabajando en la divulgación científica porque lo que os digo, si no somos conscientes de la realidad del estado de conservación de las especies que tenemos en la naturaleza todo lo demás que construyamos, todos los conocimientos que construyamos sobre esas especies van a estar un poco cojos, o sea van a estar construidos sobre unos cimientos que a lo mejor no son del todo firmes y bueno, os he preparado una pequeña presentación, no es una locura de bonita, porque en realidad hay cuatro fotos pero muchos datos que es un poco lo que me interesa más en este momento o lo que nos interesa más hoy os he dejado un email ahí, arija.es, usadlo, no penséis que me vais a molestar ni nada por el estilo yo siempre digo lo mismo, si me molestarais no dejaría un email para que me escribieseis entonces no hay ningún problema, quien necesite algo, quiera algo, tenga alguna duda de algo que me pregunte, que me escriba, que no hay problema, tened paciencia en la respuesta porque tengo mucho trabajo y tres hijos entonces eso hace que mi vida sea compleja y que a veces la respuesta a un email o a un whatsapp pues tarde un poquito pero creo que si necesitáis ayuda o necesitáis algo que no dudéis en utilizar el mail, que si no, no os lo dejaría o sea que no hay problema. Otra cosa, os voy a hacer un pdf con la presentación y lo colgaremos en, vamos, se lo pasaré a los compañeros de Abafes que por cierto chicos, soy de nuevo lo peor, igual que no he dicho ni mi nombre se me ha olvidado comentaros que gracias infinitas por como siempre contar conmigo para estas charlas de divulgación científica porque al final, bueno, pues me obligáis un poco a encontrar el momento de parar y hacer una charla que es algo que a mí me encanta pero que si no venís desde fuera a decirme Carmen, vamos a organizar algo, pues Carmen no para y lo organiza entonces muchas gracias como siempre por contar conmigo y por estar ahí, que ya son unos añitos haciendo cosas juntos entonces bueno, lo que os decía, le voy a pasar el pdf a los compañeros de Abafes Madrid para que puedan ponerlo a disposición de todo el que quiera y lo colgaremos también en el facebook de SeaWorlds, en el nuestro y lo mismo, si alguien tiene problemas para acceder a él me manda un email y yo se lo paso aquí en la presentación no os he puesto referencias bibliográficas porque sería una locura si no, pero cuando os pase el pdf va a ir con todas las referencias bibliográficas para que sepáis de dónde salen los datos de población que al final son los más relevantes y a la ya no me enrollo más nos ponemos al lío con el tema que nos interesa hoy que son los bichitos bueno, lo primero antes de empezar a hablar de elefantes o de rinocerontes como vamos a hablar de conservación y vamos a hartarnos de hablar de categorías de conservación pues simplemente un pequeño vistazo para que todos tengamos claro qué implica cada categoría o qué es peor que qué y qué es mejor que qué las categorías de conservación las establece IUCN la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en castellano es básicamente esta página que os he dejado aquí es donde podéis encontrar es un recurso maravilloso usadlo de verdad porque es maravilloso es donde podéis utilizar perdón, donde podéis encontrar todas las categorías de amenaza de todas las especies de seres vivos que están catalogados hay algunas que no están evaluadas y estarían en esta categoría NE porque no se han estudiado pero todas las que sí se han estudiado y hay datos sobre sus poblaciones sobre sus amenazas o sobre su estado de conservación los vamos a ver catalogados en una de estas categorías fuera de no evaluados que serían los que no se ha estudiado nada lo que os digo si necesitáis saber o si queréis saber cómo se encuentra una especie no busquéis en Google no busquéis en Wikipedia por favor no busquéis en Facebook no recurráis a vídeos lacrimógenos sobre perdemos una especie porque a veces los datos están muy bien basados o sea, tienen una base científica muy buena pero a veces son un absoluto despropósito y lo vemos, lo absorbemos lo incorporamos a nuestra cabecita y después pues pensamos que realmente las cosas son así entonces si queremos tener la certeza de que lo que estamos viendo está ok no es correcto pues lo que os digo esta página de la UICN Red List ahí podéis encontrar es un recurso gratuito o sea, no tenéis que descargaros nada pagar nada, nada por el estilo entráis en internet metéis esa página, ese enlace y tenéis todas las especies que necesitéis con sus categorías de amenaza bueno, dicho esto lo que nos vamos a encontrar aquí un poco por orden son datos deficientes no tenemos suficiente información para poder estimar el riesgo que tiene una especie de extinguirse o no con lo cual si encontramos una especie con DD con datos deficientes simplemente es que se ha estudiado pero no hay información suficiente para poder evaluarla no vamos a encontrar hoy en nuestro colectivo de especies tanto en rinocerontes como en elefantes no vamos a encontrar ningún datos deficientes en todos los casos tenemos información tampoco vamos a encontrar ningún list concern list concern, LC riesgo menor son esas poblaciones que son lo suficientemente estables o que tienen un número de efectivos lo suficientemente bueno como para que no se tema por su conservación en el futuro más inmediato es decir, un list concern es alguien que está bien una especie que tiene un buen estado de conservación no significa que con el tiempo pueda cambiar pero en general es una especie que va a tener un buen estado de conservación ojalá alguna de las especies de las que vamos a hablar hoy estuvieran en list concern vais a ver que no que nos alejamos de esta categoría casi amenazado este NT básicamente es una categoría en la que no estamos todavía en una catalogación de amenaza las tres catalogaciones de amenaza de especies que afrontan un riesgo de extinción son vulnerable en danger y critical in danger pero casi amenazado es digamos esa categoría en la que se mete a las especies que si bien a día de hoy no tienen un riesgo real de desaparición la dinámica de la población ¿vale? normalmente la dinámica de declive o la fragmentación de su hábitat o el escaso número de efectivos que tengan depende de cada especie va a ser una circunstancia u otra pues esas circunstancias esas características hacen temer que en el futuro en el futuro cercano esa especie pueda entrar en alguna de las categorías de amenaza ¿vale? normalmente de casi amenazado va a pasar a vulnerable ¿vale? es un poco la progresión lógica pasa de estar fuera de las categorías de amenaza pero ahí en las puertas a directamente entrar en vulnerable y bueno pues vulnerable en danger y critical in danger básicamente son esas categorías en las que tenemos un riesgo bajo o relativamente bajo de extinción pero un riesgo de extinción aunque en general se habla de high risk pero no es un riesgo excesivamente grave ¿vale? para que lo entendamos en en danger sí que tenemos un alto riesgo de extinción y en critical in danger es un riesgo extremo de extinción una especie que está critical in danger digamos que está a punto de perder los efectivos que tiene y pasar o bien a estar extinta en la naturaleza o bien a estar extinta por completo ¿cuál es la diferencia entre extinta en la naturaleza y extinta por completo? pues básicamente lo que es un hombre dice ¿no? si te extingues te extingues desapareces por completo no hay ningún efectivo de la especie ningún individuo de la especie ni en la naturaleza ni bajo cuidados humanos y sin embargo este extint in the wild es extinto en la naturaleza implica que se han perdido todos los individuos todas las poblaciones que existían en la naturaleza pero que todavía se mantienen ejemplares bajo cuidados humanos sea en parques zoológicos en safaris en reservas en reservas públicas o en reservas privadas en santuarios en el sistema digamos de mantenimiento bajo cuidados humanos de la índole que sea ¿vale? pero ya no son poblaciones en la naturaleza no son poblaciones silvestres entonces bueno esto es un poco el plantel que tenemos ¿no? siempre lo más crítico que vamos a encontrar son las especies que estén en critical y en danger ¿vale? son las que tienen un riesgo más grave de desaparición con una probabilidad más digamos más acuciante de desaparición y las que necesitan además programas de conservación de forma más inmediata ¿vale? para no perderlas bueno esto simplemente en lo digamos metodológico para que luego todos sepamos en qué categoría estamos ¿vale? las especies supongo que todo el mundo le vienen a la cabeza cuando hablamos de conservación de grandes mamíferos africanos son un poco el rinoceronte blanco y el elefante africano en cuanto a elefantes ¿vale? correcto es la especie que tenemos uy hay por ahí un audio abierto y de repente no salen voces silenciaos por fin más que nada para que para que se digamos se escuche bien gracias lo que os decía ¿no? el tema del elefante africano luego o ahora en unos minutos hablamos de él veremos que ahí estamos ahí al límite de la definición de dos especies pero todavía no se ha admitido por la totalidad de la comunidad científica y de hecho la UICN todavía sigue reconociendo solo una especie entonces es una especie a efectos prácticos y ahí nos quedamos y en cuanto a rinocerontes pues un poco el rinoceronte blanco es el estandarte de conservación que tenemos en la cabeza ¿no? de conservación de rinocerontes africanos entonces correcto son especies que afrontan sus problemas de conservación como otras muchas pero en realidad no son las especies que peores situaciones tienen ¿vale? ni el elefante que es el que uno de los que mejor está ni el rinoceronte blanco que es el único que vamos a tener como especie catalogado fuera de las categorías de amenaza ¿vale? como casi amenazado sin embargo son los estandartes de conservación y es un poco los que en los medios de comunicación se han extendido más entonces bien hablaremos de ellos pero quiero que veáis un poco o que echemos un poco un vistazo a la realidad ¿vale? lo que os decía no nos quedemos solo con el sensacionalismo de lo que vende o de lo que de lo que vemos en las redes sociales o de lo que vemos en las noticias porque muchas veces son es una parte digamos muy sesgada de la realidad solo una pequeña parte que vende mucho o que digamos tiene una sensibilidad especial para el público y que por eso nos hacemos eco de ella ¿no? pero la realidad es que hay gente que está mucho peor que el rinoceronte blanco o que el elefante africano ¿vale? y sin embargo no son o no digamos ejemplifican la conservación de grandes mamíferos al nivel que lo hacen esas dos especies para que os hagáis una idea permitidme que durante un minuto o un par de minutos me salga de África y eche un vistazo a nivel mundial o echemos juntos un vistazo a nivel mundial al estado de conservación de los elefantes a nivel mundial y de los rinocerontes a nivel mundial para que tengamos un marco conceptual a partir del cual hablar de rinoceronte blanco de rinoceronte negro que también es una especie de rinoceronte africano y del elefante africano ¿vale? entonces bueno tenemos solamente dos especies a nivel mundial reconocidas por toda la comunidad científica sería la luxodonte africana que es la especie que nos interesa más hoy y elefas máximos yo os he dejado aquí una escala de colores sobre las categorías de amenaza ¿vale? las que hemos visto antes desde extinto extinto en la naturaleza critically endangered endangered vulnerable casi amenazado least concern ese riesgo menor y datos deficientes ¿vale? los colores ya no son bonitos estamos hablando de vulnerable en el caso de la luxodonte africana ¿vale? veis ese color naranja y de endangered en el caso del elefas máximos además os dejo flechitas yo intento que las cosas sean siempre lo más intuitivas posibles para que para que se haga fácil tenemos flechitas verdes para arriba y flechitas rojas para abajo las flechitas verdes para arriba significan tendencia poblacional creciente ¿vale? la población está incrementando el número de individuos que tiene y sin embargo la flechita roja hacia abajo significa tendencia poblacional decreciente entonces tenemos a ese estandarte de la conservación de los mamíferos que es el elefante africano como vulnerable que es una categoría de amenaza ¿vale? es decir tiene un riesgo de extinción pero es el menor de todos los riesgos de extinción que tenemos ¿vale? recordad que eran vulnerable el más bajo endanger el intermedio y critical endanger el más grave bueno pues el elefante africano es estandarte es vulnerable y además tiene una tendencia creciente poblacional al menos a nivel global luego digamos local o regionalmente podemos encontrar tendencias decrecientes ¿vale? es decir poblaciones concretas que estén afrontando pérdida muy notable de individuos pero la población global del elefante africano está en incremento ahora mismo por suerte sin embargo si miramos al elefante asiático que os he dejado por aquí una fotillo el efas maximus está in danger con lo cual su riesgo de extinción es muchísimo mayor que el del africano y además su tendencia poblacional es decreciente es decir está perdiendo efectivos ¿vale? cada vez hay menos individuos año tras año vamos perdiendo individuos os he dejado también las estimas poblacionales que existen todas las estimas poblacionales que os dejo son directamente de la UICN ¿vale? en sus catalogaciones legales o de los grupos de especialistas de lo diré elefantes o de rinocerontes ¿vale? que cada al final la UICN tiene sus grupos de especialistas en cada uno de los de los taxones zoológicos y bueno pues sea bien por los report de estos grupos de investigación de estos grupos de especialistas o directamente los datos poblacionales de UICN son los que hay os he puesto unas siglas ¿vale? aquí al lado IT significa individuos totales y encontraréis por ahí en otros que pone IM IM significa individuos maduros dependiendo de la estima poblacional que se haya realizado pues vamos a tener número de población total o número de población de individuos maduros que son básicamente los reproductores ¿vale? un poco para que también tengamos esa comparativa en 2006 que es la última estima global que se tiene disposición de la oxodontia africana estamos hablando ya de hace una temporadita pero bueno su tendencia a priori es creciente con lo cual no digamos no da tanto miedo ¿no? el hecho de que hayan pasado 14 años sin un sondeo global estamos hablando de un número poblacional muy grande ¿vale? son 472.000 individuos totales bueno más 472.000 individuos totales en 2006 sin embargo las estimas para elefante asiático en 2020 van de unos 41.000 a 52.000 ¿vale? estamos hablando de muchísimos menos que en el caso del elefante africano y además con tendencia de creciente ¿vale? con lo cual la situación del elefante asiático es mucho peor que la del africano a pesar de que la repercusión en medios de comunicación va a ser completamente diferente ¿vale? vamos a ver muchísima más atención dirigida digamos al elefante africano porque es un estandarte de conservación ¿vale? es una especie emblemática y el elefante asiático no tanto pero bueno que sepáis ¿no? que esta es la situación real que hay y los rinocerontes pues son como para llorar ¿vale? os decía antes que el rinoceronte blanco que es Ceratoterium simum es la especie de rinoceronte que tiene la mejor situación de conservación de todos y no es buena pero es la mejor de todos los que hay aquí lo tenemos ¿vale? el amarillo como veis es casi amenazado su tendencia es decreciente está perdiendo individuos pero está ahora mismo catalogado fuera de una de las categorías de amenaza de extinción ¿vale? o de riesgo alto de extinción sí que es cierto que si continúa la tendencia decreciente es probable que pueda llegar a pasar a vulnerable ¿vale? y entrar en esas tres categorías de amenaza en las que no queremos ver a ninguna especie y dramáticamente veis que aquí las tenemos a todas entonces bueno pues el rinoceronte blanco ahora hablaremos de él detenidamente igual que del elefante africano pero os lo quiero contextualizar un poco en todo el grupo ¿no? estamos hablando de que hay aproximadamente unos 10.000 ejemplares de la especie con lo cual bueno pues no estamos mal y además son simplemente 10.000 individuos maduros es decir la población total va a ser superior pero no hay una estima real o fiable de momento de la población completa entonces bueno pues esos 10.000 individuos maduros o reproductores rinoceros unicornis es el rinoceronte asiático ¿vale? que bueno pues tiene una situación peor ya estamos en una categoría en la primera de las de amenaza es una especie que está catalogada como vulnerable su tendencia es en aumento ¿vale? la población está creciendo pero partimos de unos niveles poblacionales muy bajos y además de una población muy fragmentada lo cual es bastante problemático ¿no? por problemas de endogamia por una falta de continuidad digamos y de comunicación entre individuos de unas poblaciones y otras y eso siempre complica un poco la vida pero bueno veis que andamos en unos 2.000 2.200 individuos maduros lo cual no son números excesivamente altos pues que ahora nos vamos a cosas bastante peores las 3 especies restantes de rinocerontes de las 5 del mundo que tenemos pues 3 de ellas están catalogadas como critically endangered ¿vale? ya no estamos en el rojo clarito de antes ¿veis la diferencia del color? de fast maximum que era un endangered estos son critically endangered ¿vale? estamos en esta categoría en la peor que hay la previa antes de pasar a ser extinto por completo o extinto en la naturaleza tenemos 3 3 especies aquí ¿vale? ticeros bicornis es el elefante uy el elefante perdón no habéis oído elefante el rinoceronte negro ¿vale? que no sé a veces lo que digo aquí tenéis un ejemplar de rinoceronte negro con unos 3.000 individuos maduros y una tendencia al aumento de la población ¿vale? y bueno los que afrontan tan peores situaciones de conservación ahora mismo son son daicus ¿vale? rinoceros son daicus que es el rinoceronte de Java y dicerorhinus sumatrensis que es el rinoceronte sumatra y borneo para que os hagáis una idea os he dejado aquí un poco las estimas poblacionales que hay el de Java tiene aproximadamente 18 ejemplares maduros reproductivos y se estima un total de unos 68 ejemplares de toda la población que existe gran parte de estos ejemplares están ahora mismo bajo cuidados humanos sea en parques o en reservas para intentar garantizar su supervivencia y su cría con éxito y evitar perder la especie y bueno y que pase a ser extinta ¿no? entonces está intentando evitar y bueno pues tiene una tendencia estable al menos o sea estaba decreciendo pero ahora mismo se ha estabilizado gracias a las acciones de conservación que se están llevando a cabo y el de Sumatra aunque tiene más ejemplares que en el caso del de Java hay aproximadamente unos 30 individuos maduros y más de 80 perdón menos de 80 en la población total la cuestión es que está totalmente fragmentada su población porque tenemos efectivos en Sumatra y tenemos efectivos en Borneo con lo cual tenemos una especie con dos subpoblaciones completamente separadas lo cual complica notablemente la supervivencia de la especie pero de la misma manera que os decía con el de Java hay proyectos de conservación que están fomentando la cría bajo cuidados humanos para evitar la pérdida de esta especie también entonces este es el plantel que tenemos como veis ni elefantes ni rinocerontes tienen una perspectiva muy buena los estandartes de conservación de estos grupos que son el rinoceronte blanco y el elefante africano irónicamente son los que tienen las mejores situaciones de conservación al menos a nivel global ahora vamos a ver también de forma pormenorizada como no es tan bonito todo pero la cuestión es que digamos que socialmente se presta mucha atención a esas dos especies y se presta muchísima menos atención al resto y habéis visto que el resto esas que ignoramos un poco que a lo mejor incluso ni sabíais que existían sobre todo los rinocerontes de Java o de Sumatra que normalmente son los más desconocidos pues esas son las que están peor y sin embargo son las que tienen digamos menos acaparación mediática tienen menos tareas de concienciación hoy hablamos de africanos porque bueno así lo acordamos con los amigos de Abafes pero cuando queráis hablamos de los asiáticos también vale o sea yo no tengo ningún problema yo sí que no no tengo favoritismos por aquellos que tienen digamos más estandarte o más pegada social vale de hecho vamos a hablar sobre mamíferos africanos pero yo ya os he metido los asiáticos para que sepáis lo que hay y estéis un poco digamos abiertos a la realidad de estos grupos bueno lo que decíamos el futuro es incierto en ambos grupos pero bueno vamos a tener unas especies bastante peor que otras o con un futuro más incierto que otras las tres especies que digamos que nos van a centrar hoy y hablamos de los africanos pues van a ser el rinoceronte blanco el rinoceronte negro y el elefante africano vamos a empezar si os parece por el rinoceronte digo perdón por el elefante africano y si no parece también porque la presentación va organizada así pero bueno yo lo digo así educadamente que queda mejor vamos a empezar por el elefante y luego ya metemos mano a los rinocerontes que es donde hay mucho más contenido el elefante africano como decíamos es una especie vulnerable os dejo aquí el área de distribución determinada por la UICN por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza básicamente lo que os comentaba antes ya se sugiere que la oxodonta africana podría tener dos subespecies o dos especies diferentes no se tiene claro realmente a qué nivel están diferenciadas estas poblaciones serían la oxodonta africana en caso de ser dos especies la oxodonta africana y la oxodonta ciclotis en caso de subespecies pues serían la oxodonta africana africana y la oxodonta africana ciclotis da igual o sea es la misma denominación con tres nombres o con dos solo vale la africana es el elefante de sabana es lo que todo el mundo tiene en la cabeza como elefante africano y la oxodonta ciclotis sería el elefante de selva que básicamente se distribuye por la zona de Congo vale y de vamos de Congo República Democrática del Congo y África Central precisamente las zonas donde se concentran gran parte de los conflictos bélicos que hay digamos en África ahora mismo y que además están teniendo bastante incidencia sobre sobre estas especies los grandes mamíferos bueno en general todos los animales se van a ver digamos afectados no solo directamente por una guerra sino por todo el desplazamiento de poblaciones humanas o sea el desplazamiento de personas de refugiados la necesidad de abastecimiento de alimentación entonces al final pues toda la toda la naturaleza que rodea a las zonas afectadas por conflictos bélicos tiene digamos una repercusión grave en el caso de estas especies bueno pues se han matado tradicionalmente por el consumo de carne especialmente en el caso de los elefantes aunque la principal digamos amenaza histórica o tradicional ha sido el furtivismo asociado a los colmillos a la obtención de los colmillos pero bueno que sepáis que el hecho de que tengamos ahí a ciclotis en la zona de conflictos bélicos pues hace que si efectivamente se divide la oxodonta africana en dos en lugar de mantenerlo como una sola especie pues la oxodonta ciclotis va a pasar a tener una situación de conservación bastante peor de lo que tiene ahora mismo la oxodonta africana uno de los motivos por los que no se lleva a cabo esta separación también es por el tema de los híbridos se ha detectado digamos reproducción o interreproducción entre ejemplares de la supuesta población de ciclotis y de la y de la supuesta población de africana y claro si establecemos dos especies diferentes esos animales digamos hijos de unos y de otros pasarían a ser híbridos ¿vale? en lugar de ser simplemente ejemplares de la oxodonta africana pasarían a estar catalogados como híbridos y entonces eso los dejaría un poco en tierra de nadie de cara a la conservación y eso digamos que da bastante miedo sobre qué puede pasar con esas poblaciones ¿no? de híbridos qué puede ocurrir con esos ejemplares de manera que digamos un poco por consenso se mantiene la oxodonta africana como una unidad de conservación única ¿vale? que sepáis también que hay una tercera digamos propuesta de especie que englobaría los ejemplares más sureños y que no tiene todavía denominación y volvemos a lo mismo si no se ha admitido a día de hoy la oxodontaciclotis que ya tiene hasta nombre pues es bastante improbable que esta tercera supuesta especie de elefante africano fuera a llegar muy lejos en cuanto a su digamos a su reconocimiento por la comunidad científica pero bueno esto que echéis un vistazo ¿no? donde lo tenemos las manchitas naranjas son digamos las poblaciones existentes las que sabemos que están ahí que son residentes y las moraditas sin embargo son las que probablemente estén ahí pero no tenemos certeza de que en realidad en esas zonas haya poblaciones de elefantes comentaros también que veáis un poco ¿no? el grado de fragmentación tan enorme que tiene la población de elefantes es una de las cosas que digamos que da miedo ¿no? de cara a su a su conservación a largo plazo la fragmentación del hábitat es uno de los grandes problemas que afronta esta especie y muchas de estas partes moradas son simplemente áreas donde se ha perdido toda la toda o gran parte de la cobertura vegetal que estos animales necesitan o esas zonas de sabana con cierta cobertura arbustiva y arbórea y se ha sustituido enormemente por zonas de cultivo que por un lado digamos dejan con menos recursos a los elefantes y por otro lado incrementan los problemas los conflictos humano-animal en los que evidentemente el animal sale perdiendo generalmente entonces bueno pues es un poco el panorama que tiene ahora mismo el elefante africano en cuanto a las amenazas aunque ya os lo he comentado pero os las dejo aquí resumidas lo que os decía históricamente el principal problema ha sido el furtivismo vale la caza primero la caza digamos permitida la caza deportiva y después el furtivismo sobre todo a partir de los años 30 años 40 de 1900 quiero decir que empezó digamos a extenderse el furtivismo y de hecho ha habido un repunte muy grande del problema del furtivismo a partir más o menos de 2007 una cosa así 2007 hasta 2014 2015 ha habido digamos un repunte enorme de furtivismo tanto en los elefantes como sobre todo en los rinocerontes africanos que lo veremos ahora en un momentillo interés de digamos del furtivismo el marfil los colmillos de estos animales y la carne vale hay digamos ya limitaciones legales al comercio del marfil pero aún así en el mercado negro sigue comercializándose marfil en cantidades industriales y de hecho muchas veces las prohibiciones de comercialización legal no frenan la problemática sino que lo que hacen es que se incremente el furtivismo porque aumenta el precio del producto en el mercado negro al haber menor disponibilidad sí que al menos te da el arma para poder luchar contra la caza pero no es no es una solución real vale no está siendo una solución real y lo que os comentaba también del tema de la carne actualmente uno de los problemas más graves que hay más que el furtivismo en el caso de los elefantes veremos que en rinocerontes es diferente pero en los elefantes está siendo más relevante la pérdida y la fragmentación del hábitat como os decía sobre todo por ese crecimiento y expansión de las poblaciones humanas vale todo digamos el movimiento de poblaciones humanas asociado a los conflictos bélicos perdón y también la transformación del paisaje que está siendo muy rápida si la población humana crece hay más personas necesitamos más campos de cultivo para alimentar a esas poblaciones humanas y al final lo que tenemos más campos de cultivo y también necesitamos más áreas urbanas bueno urbanas o rurales de la índole que sean pero más áreas humanizadas en las que vivamos cultivemos tengamos nuestro ganado y al final tengamos nuestras vías de transporte de manera que todo eso está provocando que la transformación del paisaje sea enorme sobre todo en los últimos 20-30 años lo cual está digamos incrementando el problema de conservación de esta especie o sea si teníamos ese problema el furtivismo le añadimos la pérdida de un hábitat de calidad y lo que os comentaba antes si empezamos a tener digamos menos hábitat correcto para estos animales menos hábitat natural y un paisaje mucho más transformado y con mayor presencia humana se incrementan los conflictos humano-animal empieza a haber encuentros de elefantes con humanos empieza a haber digamos elefantes que se alimentan en los cultivos y toda la problemática que viene asociada a los conflictos en los que un animal viene a quitarnos lo que consideramos nuestro es la historia de todos la historia de los lobos la historia de las orcas de los leones marinos pues es también la historia de los elefantes nosotros transformamos el paisaje lo consideramos nuestro a partir de ese momento porque ya está le hemos puesto allí nuestro nombre y esa gente que vivía allí antes quiero decir estos animales que se han quedado sin su entorno natural además los consideramos digamos invasores de las áreas que estamos transformando pues bueno pues complica bastante la situación de esta especie pero bueno lo que comentábamos vale un buen número de efectivos una buena tendencia poblacional global ahora mismo aunque a nivel digamos local o regional podemos tener tendencias decrecientes pero en general la especie tiene una tendencia creciente y simplemente quedamos a la espera de ver qué ocurre de aquí a los próximos años y de ver qué ocurre también con ese ciclotis y con esa tercera supuesta posible especie de elefante africano vale hasta aquí un poco la situación de los elefantes vamos a hablar de rinos vamos a empezar por el rinoceronte negro y dejamos para el final el blanco por dejaros un poco cierto buen sabor de boca al final y no terminar con lo peor vale para que pasamos lo peor ahora en medio y ya no no terminamos con las peores cifras y con las situaciones más dramáticas y por lo menos bueno pues que no no cerremos la charla con una sensación de Dios mío quiero llorar aunque lo siento pero la situación es como para que quiero llorar vale por lo menos a mí es lo que de lo que me dan ganas vaya bueno el rinoceronte negro diceros bicornis lo que os decíamos antes critically endangered vale tiene unos 3.000 ejemplares maduros reproductivos y unos 4.000 4.200 4.250 casi individuos totales vale como población total la cuestión es que lo que ha experimentado el rinoceronte negro ha sido un declive monumental y además extremadamente rápido vale como veis pasamos de aproximadamente es una estima muy muy a la alza no muy a la alza muy digamos aleatoria es que no quiero decirlo de otra manera con digamos con poco número en la mano con poca estadística en la mano pero presumiblemente por el área que ocupaba se estima que podría rondar unos 100.000 ejemplares pero quiero decir que no es un censo vale para que nos entendamos entonces andábamos en unos 100.000 ejemplares en 1960 en la década de los 60 y sin embargo en la década de los 70 ya habíamos bajado a 65.000 pero es que de ahí a los recuentos de 2012 estamos hablando de una pérdida de 60.000 ejemplares vale o sea es una auténtica barbaridad entonces desde los años 60 hasta 2010 2012 hemos tenido una pérdida casi absoluta de la población de rinoceronte negro en global vale ahora vamos a ver que encima hay cuatro subespecies lo cual hace que se complique más la cosa vale pero en global vale el rinoceronte negro esta es la situación que tiene a partir de 2012 ha habido una digamos una recuperación que bueno que aunque no sea una barbaridad la recuperación pero invertir una tendencia decreciente tan tan alarmante pues es muy importante porque si no la paras el problema es que esto va directo a la pérdida total de la especie para que nos hagamos una idea lo que ocasionó digamos toda esta esta pérdida enorme de rinoceronte negro fue fundamentalmente la caza la caza furtiva sobre todo vale el furtivismo ha tenido una incidencia sobre los rinocerontes absolutamente espectacular o sea mirad lo que hemos hecho nosotros no lo ha hecho nadie más quiero decir no se ha extinguido por cambios ambientales no esto es digamos una pérdida de ejemplares no se ha extinguido pero quiero decir no está al borde de la extinción por algo ajeno a nosotros sino directamente por acción humana vale sobre todo el tema del furtivismo y bueno ha habido un remonte que aunque parezca muy pequeño quiero decir aunque aquí lo veamos como que casi son iguales estas estas columnitas la realidad es que no son tan iguales quiero decir que pasar de tener esa caída libre a en básicamente cinco años recuperar mil ejemplares estamos hablando de muy buenos datos vale de una situación de recuperación de población muy buena ¿por qué se ha dado? o sea ¿cómo se ha conseguido? básicamente con protección de las áreas en las que se encuentra el rinoceronte negro y sobre todo traslocaciones vale ha habido una grandísima cantidad de traslocaciones de ejemplares es decir cogemos ejemplares de un sitio donde no pueden seguir viviendo porque la incidencia del furtivismo es monumental o porque la densidad de la especie es grande y empieza a haber competencia entre los individuos sacamos individuos y los llevamos a otras zonas se están utilizando parques nacionales se están utilizando reservas y santuarios estatales pero también se están utilizando muchísimas reservas privadas es decir fincas de propietarios privados de empresas o de personas físicas que tienen un terreno allí y se está digamos utilizando esas reservas privadas para digamos vamos a tener allí poblaciones de rinoceronte negro en el caso del rinoceronte blanco se ha hecho exactamente igual lo veremos ahora un poco más adelante de manera que al final vamos teniendo a la población de rinocerontes repartida de forma que la incidencia del furtivismo sea menor es un poco la dinámica esta o el pensamiento este de mejor no poner todos los huevos en la misma bolsa porque si se te cae en la misma cesta si se te cae la cesta se te rompen todos los huevos y entonces te quedas sin huevos te quedas allí con un desastre en el suelo entonces ante la situación que tiene esta especie pues lo que se ha buscado ha sido eso coger ejemplares y empezar a repartirlos en diferentes poblaciones o establecer diferentes poblaciones y sobre todo además se ha buscado mucho el anonimato de esas poblaciones es decir que no se tenga claro dónde exactamente se están traslocando los rinocerontes negros misma dinámica que ocurre en rinocerontes blancos para que al final digamos sea más difícil la localización de estas poblaciones y bueno pues que se intenta frenar un poco digamos de esta manera el furtivismo o ponérselo un poco más difícil no se consigue pero al menos no darle el trabajo hecho a esta gente entonces bueno esto es lo que hay en cuanto a la especie mirad el mapa de distribución global del rinoceronte negro todo lo rojo son poblaciones extintas ves que este mapa no tiene nada que ver con el del elefante básicamente es que por consenso en el caso de los rinocerontes no se pintan en el mapa las poblaciones reales sino que se colorean los países en los que hay presencia en los que se ha extinguido o en los que se ha reintroducido pero no se pinta la población igual que la hemos visto antes en el caso del elefante que veíamos las manchitas diferentes de población que no veíamos un país entero pintado sino diferentes manchitas en el caso de rinocerontes tanto en blanco como en negro bueno en realidad en todas las especies de rinoceronte por convenio se hace esto de acuerdo entonces no significa que esté presente en toda Angola el rinoceronte negro sino que hay rinocerontes negros en Angola donde pues mejor que no lo sepamos por la seguridad de los propios rinocerontes haceos cargo de lo lamentable de la situación de conservación de estas especies que es necesario ocultar la información para intentar salvarles la vida es absolutamente demencial pero es lo que hay bueno comentaros que las poblaciones más saludables o más abundantes de esta especie las vamos a tener en reservas de Kenya y de Zimbabue y que luego todas las zonas verdes que veis Zambia Botswana Sudáfrica son áreas de reintroducción en países como Sudáfrica el rinoceronte negro no llegó a desaparecer no llegó a extinguirse pero sí que se había reducido muchísimo su población y se han hecho reintroducciones algunas reintroducciones son de animales provenientes de zoológicos bien los propios ejemplares que estaban o directamente las crías se produce cría bajo cuidados humanos y se traslocan se trasladan los ejemplares a reservas en la naturaleza para reforzar las poblaciones silvestres pero hay cuatro países en los que llegó a desaparecer por completo se extinguió el rinoceronte negro y sin embargo se han podido recuperar las poblaciones gracias a las traslocaciones sea de ejemplares capturados en medio silvestre y trasladados o de ejemplares nacidos bajo cuidados humanos y bueno pues básicamente es Botswana Malawi Eswatini no sé si os suena el país por este nombre es el nombre digamos que se utiliza más en África pero bueno Suasilandia quizá os suena más a lo mejor no suena ninguno de los dos tampoco es que sea un país súper conocido es ahí chiquitito ahí lo tenemos vale y Zambia esos cuatro países perdieron o sea se extinguió la población completa de esos países de rinoceronte negro y sin embargo a día de hoy vuelven a tener digamos población gracias a a las reintroducciones esas traslocaciones sin embargo como veis toda la zona norte de la población de rinoceronte negro está totalmente perdida tened en cuenta que las zonas donde hay más conflictos bélicos son República Democrática del Congo y Sudán del Sur por lo cual bueno pues ahora mismo reintroducir o intentar establecer poblaciones de rinoceronte negro allí es digamos impensable entonces bueno pues se tiene un poco frenado toda la zona norte pero sí que digamos la mitad sur de África pues va recuperando las poblaciones y lo que decíamos esa tendencia creciente a pesar de su mal estado amenazas vamos a ver esto es prácticamente lo mismo que vamos a encontrar en el rinoceronte blanco porque es que la situación es la misma el furtivismo es el principal problema tuvo digamos una bajada la incidencia del furtivismo digamos a partir de 1970 a 1980 una cosa así pero luego fue repuntando y tuvo un incremento enorme o sea se disparó por completo el furtivismo de rinocerontes tanto blancos como negros a partir de 2007 y el pico o sea el momento máximo de matanzas de estos animales fue 2015 entonces bueno seguro que todos habéis visto yo no os he puesto ninguna imagen escabrosa me parece que no es el objetivo de la charla desde luego el mío no lo es yo creo que veáis la realidad pero creo que no es necesario el sensacionalismo de sacar aquí sangre y demás pero bueno seguro que todos lo habéis visto en algún momento imágenes dramáticas de un rinoceronte con el cuerno cortado muchas veces incluso animales que todavía están vivos y bueno pues con unas hemorragias enormes y con unos destrozos descomunales pero es el ser humano perdonadme porque es que me da mucha rabia lo que os decía ese pico lo hemos tenido en 2015 o sea estamos hablando de hace nada por eso digo que seguro que todos habéis visto imágenes de furtivismo en el caso de rinocerontes seguro que en elefantes también pero ha habido una incidencia enorme en estos últimos años en los rinocerontes sobre todo porque hay una demanda enorme de cuerno de rinoceronte tradicionalmente la mayor parte de la demanda era por medicina tradicional asiática aunque por ahí veréis leeréis escucharéis muchísimo de que es un afrodisíaco y demás eso entra dentro del sensacionalismo como siempre realmente el uso que se hace en la medicina tradicional asiática del cuerno de rinoceronte es como un antitérmico es decir como un medicamento por así decirlo para reducir la fiebre la cuestión es que ese era digamos el objetivo fundamental del furtivismo digamos de cuernos de rinoceronte de la matanza de rinocerontes por sus cuernos inicial o clásico ahora hay un cierto cambio de tendencia ¿por qué? porque ahora mismo hay un uso ornamental que es superior o hay digamos mucho más dinero para que lo entendáis hay mucho más dinero detrás del uso ornamental de los cuernos de rinoceronte que el dinero que mueve la medicina tradicional asiática ¿vale? entonces básicamente aunque sea lamentable pero es así básicamente la mayor parte de los animales que se matan se matan para cortar los cuernos los cuernos se tallan se hacen figuras y digamos elementos ornamentales increíbles ¿no? de lujo que se venden por auténticos dinerales digo increíbles de caros nada más que se venden por auténticos dinerales y luego todo lo que sobra es decir todo el material que sobra después de las tallas de los cuernos es lo que está vendiéndose a un menor precio a esa medicina tradicional asiática en cualquier caso el 95% de los cuernos de rinoceronte sea blanco o sea negro estos datos no sirven para las dos especies acaban en el mercado negro del sudeste asiático ¿vale? sea para la talla de elementos ornamentales y la venta sobre todo a turistas o directamente digamos el traslado a mercado negro norteamericano o europeo digamos ese colectivo de lujo ¿no? de personas con cuentas bancarias muy gordas ¿no? y que no tienen nada mejor en la vida que decorar sus casas con partes de los cadáveres de animales que además están en peligro de extinción entonces bueno pues eso ¿no? que se tallan lo que sobra va para medicina sobre todo y porque así digamos se le saca un doble aprovechamiento y produce muchísimo más dinero entonces que imaginar si de repente se revaloriza porque hay otro uso más que genera muchos más ingresos económicos hacíamos cargo claro de la justificación que hay en la subida de la digamos de la incidencia del furtivismo ¿vale? se ha incrementado muchísimo el furtivismo esto tiene una consecuencia ¿vale? si se aumenta el furtivismo además aumenta la agresividad de los furtivos que ya no solo matan rinocerontes sino que tampoco tienen muchos miramientos en matar a los guardas de las reservas o a cualquiera que se les cruce por el medio pues empieza a haber problemas en las áreas en las que se mantienen a los rinocerontes tanto a los blancos como a los negros y lo que está empezando un poco a suceder sobre todo en el caso de rinoceronte de rinoceronte negro es que las reservas sobre todo las privadas están empezando a deshacerse de sus rinocerontes a no aceptar más o reservas que aún no tenían rinocerontes pero que potencialmente podían aceptarlos para el establecimiento de nuevas poblaciones dicen que mira que no que ya si eso te metas tú los rinocerontes donde puedas porque lo único que le van a traer es problemas o sea en una zona en la que se vive tranquilo de repente traer rinocerontes a tu reserva a tus tierras va a implicar que detrás de esos rinocerontes antes o después lleguen los furtivos con lo cual tienes que invertir dinero en seguridad tienes digamos muchísimos más riesgos si muchas de estas reservas son son zonas turísticas donde se hacen safaris donde se hacen safaris fotográficos donde se hace digamos una explotación turística de la reserva pues claro de repente nos encontramos con que si es un área insegura por el hecho de tener rinocerontes negros no compensa entonces está suponiendo que sobre todo el miedo de que toda esta tendencia al aumento de la población que había gracias al establecimiento de un montón de poblaciones se pueda revertir y pueda empezar a venirse abajo porque no queremos poblaciones de rinoceronte negro que nos traen problemas y claro hay un dinero para conservación o sea los estados los diferentes países tienen una inversión económica para conservación es decir un dinero que podemos dedicar a conservación si aumentan los riesgos y tenemos que incrementar la seguridad supone que tenemos que dedicar parte más cantidad de ese dinero o sea una parte más grande de ese dinero que tenemos de esa adjudicación que tenemos para conservación la tenemos que invertir en seguridad ¿vale? con lo cual queda menos para la conservación real no sé si me entendéis menos para los programas de conservación entonces todo esto es un poco lo que pone a los rinocerontes negros ahora mismo en una situación más grave aparte del hecho de que sea una especie crítica lo que os decía tenemos cuatro subespecies diferentes simplemente os las voy a enseñar un poco para que veáis sus dinámicas dónde están o dónde estaban y lo que ha pasado con ellas pero rápido ¿vale? para no liarnos mucho porque la dinámica es básicamente la de la especie tenemos Bicornis ¿vale? o sea la subespecie nominal Longipes Micaelis y Minor ¿vale? Micaeli perdón que siempre le pongo una S al final es manía mía y Minor ¿vale? como veis Longipex está extinta ¿vale? Longipex la hemos perdido se ha extinguido ya el último avistamiento se produjo cuidado que hay un micro por ahí abierto y empieza a haber ruidos vale creo que ya ha dejado de haberlo gracias lo que decíamos ¿vale? el último avistamiento de un animal con vida uy no Antonio eres tú el que nos tose pero si no no perdón ah nada tranquilos ya te has enterado perfecto no te preocupes que no pasa nada que a veces no quiero decir entráis y no os dais cuenta de quitar el micro que no pasa nada lo que decíamos ¿vale? Longipex está extinta por completo no solo en la naturaleza sino extinta porque no quedan ejemplares bajo cuidados humanos no hay ejemplares bajo cuidados humanos por lo cual se ha perdido por completo esa subespecie lo que os decía el último avistamiento de un ejemplar con vida fue en 2006 y se mantuvo desde 2006 hasta 2011 como critical alien danger por aquello de que quizá pudiera quedar por ahí algún individuo sobre todo en la zona de Sudán del sur pero en 2011 al final se decidió catalogarlo como extinto porque la probabilidad de que verdaderamente quede algún ejemplar es mínima ya que los ejemplares que había estaban controlados tenemos a la subespecie nominal ¿vale? Bicornis que es la que tiene una buena es la única que tiene una buena situación de conservación que es casi amenazada es decir a pesar de que la especie a nivel global es critical alien danger esta subespecie esta subpoblación tiene una tendencia relativamente buena ha recuperado gran cantidad de efectivos y entonces bueno pues hace que la subespecie en concreto tenga una mejor situación de conservación que la propia especie y las otras dos Micaelis y Minor pues las tenemos como critical alien danger perdón que no sé hablar como critical alien danger exactamente igual que la especie os he dejado ahí los números pero ahora los vemos un poco más detalladamente aquí tenemos a la única con situación positiva que es la subespecie nominal Bicornis Bicornis que pasó de unos 456 ejemplares en 1973 a más de 2000 ejemplares en 2017 lo cual bueno pues está bastante bien de hecho esta recuperación ha hecho que la subespecie pase de estar catalogada como vulnerable perdón la subespecie no la especie quiero decir toda la no sí la subespecie lo he dicho bien me estaba liando yo sola que la la especie la subespecie Bicornis Bicornis pase de estar catalogada como vulnerable a estar catalogada como casi amenazada dependiente de conservación vale es decir todavía es una subespecie que necesita de la protección activa de sus poblaciones para no revertir esta tendencia creciente pero básicamente lo que lo que ha hecho que que pasemos de digamos de un número de efectivos tan pequeñito a una población que ya empieza a tener una buena viabilidad de continuación a largo plazo es básicamente el monitoreo y la protección de los ejemplares que existen y la traslocación que ha permitido crear nuevas poblaciones de manera que lo que os decía de los huevos y los cestos que repartamos a los rinocerontes en diferentes poblaciones de manera que minimicemos el efecto del furtivismo sobre poblaciones concretas esto en cuanto a la subespecie nominal ¿dónde la tenemos? pues mayoritariamente ¿vale? vamos a ver la mayor parte de los efectivos perdón en Namibia es el área digamos que tiene más densidad de ejemplares y se ha introducido mediante estas traslocaciones en Sudáfrica ¿vale? entonces tenemos un poco todo este lateral costero de Angola Namibia y Sudáfrica aunque de Botswana está extinto ¿vale? si nos vamos a Longipes pues básicamente lo que os puedo enseñar era cuál vamos es cuál era su área de distribución era el norteño esa zona del norte que os decía quedamos por perdida ahora mismo con los rinocerontes negros y bueno pues poco más ¿no? ¿qué tenemos en cuanto a Micaeli? pues básicamente que teníamos una población muy abundante y bastante saludable de en torno a unos 14.000 ejemplares y que en 1973 que es un poco cuando se empezó a hacer el monitoreo de rinocerontes por eso vamos a ver un poco la digamos el que hay una cierta tendencia en los números ¿vale? entonces bueno pues lo que lo que os decía que vamos a ver esa población de unos 14.000 ejemplares como cae por efecto de la caza furtiva a en torno a 500 en poco menos de 15 años ¿vale? estamos hablando de un lapso de tiempo bueno de hecho en 15 años un lapso de tiempo extremadamente pequeño y un descenso poblacional absolutamente descomunal a partir de ahí ha continuado el descenso poblacional pero ya de una forma muy mitigada básicamente porque se empezó a monitorear las poblaciones y a traslocar individuos y al final esas traslocaciones los programas de conservación ex situ ¿vale? y todo el monitoreo y protección de las poblaciones ha llevado a que en los últimos años tengamos una recuperación ¿vale? entonces aunque la recuperación parezca pequeña en realidad se ha duplicado casi la población lo cual bueno pues es bastante esperanzador para esta subespecie a pesar de su mal estado pues bueno por lo menos tenemos esa tendencia a ir a mejor ¿no? que ya es mucho lo que veis aquí es el área de distribución de esta subespecie o lo que nos queda de ella de nuevo toda la parte norte en la que tenemos extinta a la subpoblación lo que quedó que básicamente la mayor parte de los ejemplares que se tienen de esta subpoblación van a estar en Kenia y digamos esa pequeña población en Ruanda y no sé por qué os he puesto aquí Namibia y Sudáfrica pues porque se habrá quedado de otra luego lo corrijo de cara al PDF porque es donde tenemos las poblaciones ¿vale? Es Kenia Tanzania y esa pequeña población ¿vale? de Ruanda y Minor ¿vale? que tenemos también otro descenso poblacional monumental mismo motivo que en el caso de la subespecie anterior ¿vale? básicamente la caza furtiva hizo que se redujera la población en una absoluta barbaridad de 1973 a finales de los años 80 pues habíamos perdido casi todos los ejemplares que teníamos y de la misma manera el monitoreo y las traslocaciones básicamente están cuidado con los audios abiertos que se oyen por ahí ruidos básicamente están permitiendo la digamos la recuperación de la subpoblación ¿vale? y bueno pues aquí tenéis hay por ahí voy a ver si puedo silenciar yo el micro porque vale creo que ya lo habéis silenciado gracias lo que os decía ¿vale? este es el el área de distribución de este Bicornis Minor ¿vale? de Diceros Bicornis Minor desaparecido en toda la zona norte ¿vale? vamos a tener toda esta costa del Índico con poblaciones todavía digamos que se han mantenido que no han llegado a desaparecer en ningún momento y luego tenemos toda la zona de Zambia y Botswana que tienen básicamente poblaciones producto de las traslocaciones ¿vale? de ese movimiento que ha habido de ejemplares de unas poblaciones agujas y en cuanto al rinoceronte blanco Ceratoterium simum pues tenemos lo que decíamos ¿no? la mejor situación en global pero ahora vamos a ver que no es tan buena cuando vamos al detalle pero sí que globalmente tiene un poco la mejor situación misma problemática que comentábamos con el tema del rinoceronte blanco el furtinismo es el mayor problema estamos en una situación además de repunte en Sudáfrica el gobierno de Sudáfrica por ejemplo está haciendo una inversión enorme en protección del rinoceronte blanco básicamente para que os hagáis una idea hay una dotación del ejército encargada de proteger las poblaciones de rinoceronte blanco más abundantes es decir donde hay mayor cantidad de ejemplares y las que son más sensibles de tener incidencia de furtivos pero bueno a pesar de eso pues sigue existiendo este furtivismo mismos usos mismas circunstancias que en el rinoceronte negro con lo cual no me voy a repetir mismo problema digamos del incremento de los costes de protección y de los riesgos con lo cual empezamos a perder el interés de muchas reservas privadas en tener rinocerontes blancos igual que lo perdíamos en el caso del rinoceronte negro si tener rinocerontes me va a suponer tener problemas con los furtivos y acabar con un tiro en la cabeza pues prefiero no tener rinocerontes en mi reserva y bueno pues el tema de la guerra civil de República Democrática del Congo y de Sudán del Sur que ha tenido un impacto enorme en la población de rinoceronte blanco del norte que ahora vamos a ver que es una de las dos subespecies que hay que básicamente es la que está en peor situación porque la nominal está bien tiene una buena situación actualmente no la tenía en el pasado pero actualmente tiene una muy buena situación sin embargo el rinoceronte blanco del norte pues está virtualmente extinto aunque no lo esté todavía no hay veis hay dos hembras bajo cuidados humanos con lo cual está virtualmente extinto seguro que habéis visto noticias sobre la muerte de Sudán Sudán era el último macho que quedaba de esta subespecie cotoni del rinoceronte blanco del norte realmente lo que se pudo recuperar digamos de la población de rinoceronte blanco del norte eran cuatro ejemplares que se mantenían bajo cuidados humanos en un zoo ahí lo veis en Chequia y que se trasladaron a un santuario privado a una reserva privada en Kenia los dos machos eran muy mayores eran muy ancianitos y bueno la población silvestre estaba completamente desaparecida desde 2006 no hay avistamientos aún no se ha catalogado como extinta en la naturaleza pero ya la UICN considera que posiblemente esté extinta en la naturaleza aún está catalogada como critical y en danger pero lo que os digo ya todas las acciones que se han podido tomar con esta subespecie han sido con esos cuatro ejemplares que se mantenían bajo cuidados humanos todo lo demás que ha habido en parques fológicos en safaris y similar pertenecían a la subespecie del sur a Ceratoterium simun simun no a Cotoni con lo cual no se ha podido hacer más se falleció primero el macho que era más mayor y después falleció Sudán que era el último macho que se mantenía estos animales se trasladaron a esa reserva en Kenia para intentar digamos establecer un plan de cría un proyecto de cría que fuera exitoso porque en el zoo de Chequia donde se mantenían se había conseguido cópulas pero nunca se había conseguido digamos una reproducción efectiva y bueno pues pasó lo mismo en Kenia ¿de acuerdo? o sea no se consiguió reproducción efectiva a pesar de que había cópulas de que tenían digamos las pautas de cortejo correctas y tal pero la cuestión es que no llegaron a criar se desconoce un poco por qué entonces ahora mismo lo que se está intentando es que se produzca hibridación entre esas dos hembras de rinoceronte blanco del norte y machos de rinoceronte blanco del sur en la reserva se mantienen las dos subespecies lo mismo se ha visto cópulas pero no se ha visto o sea no se ha conseguido reproducción entonces ahora mismo hay un proyecto de inseminación artificial ¿vale? de extracción de esperma y de intento de inseminación artificial para evitar la pérdida completa de esta subespecie evidentemente la subespecie como tal ya no se va a mantener ¿vale? porque no tenemos machos de cotoni a pesar de que se ha mantenido material genético pero no tenemos no tenemos machos de cotoni la viabilidad a largo plazo es ninguna aunque se pudiera por fecundación in vitro o simplemente por inseminación artificial reproducir esta subespecie del norte la viabilidad genética es mínima ¿vale? o sea estamos en un número de población tan pequeño que es imposible pero sí que se quiere no perder la digamos el aporte genético de esta subespecie intentando hibridarla con la del sur y bueno pues la del sur es la situación opuesta ¿vale? tenemos un número de efectivos mucho mayor eso sí tendencia decreciente por lo que comentábamos antes del repunte del furtivismo que está pegando muy duro a los rinocerontes blancos un poco para que os hagáis una idea hay una tendencia digamos en los furtivos a seleccionar rinoceronte blanco frente a rinoceronte negro porque el tamaño del cuerno es muchísimo mayor con lo cual se saca muchísimo más dinero por un cuerno de rinoceronte blanco que por un cuerno de rinoceronte negro entonces por eso el incremento del furtivismo está pegando mucho más duro en esta especie pero bueno un poco la situación que tenemos Ceratoterium Simuncotoni ¿vale? esta subespecie del norte pues los datos que se tienen más digamos detallados son de los últimos años como veis se estima que había unos 30 ejemplares en 2003 que se redujo en sólo dos años a cuatro ejemplares y con esa esa escalada de furtivismo enorme que se produjo directamente a poder certificar que no hay ejemplares en 2007 se tiene un poco esa esperanza de que pueda quedar algún ejemplar en la zona de Sudán del Sur o bien perdón en Sudán del Sur aquí que no lo veía yo señalaba Sudán o incluso en República Democrática del Congo ¿por qué se tiene un poco esta esperanza? porque como son zonas en conflicto no se ha hecho digamos unos sondeos tan exhaustivos como en Sudán o como en la República de África Central donde se ha constatado que no quedan ejemplares de rinoceronte blanco porque se han llevado a cabo diferentes sondeos diferentes censos diferentes estudios con una búsqueda exhaustiva de ejemplares y no se ha encontrado nada también se han buscado en Congo en República Democrática del Congo y en Sudán del Sur pero la cuestión es que esa situación de guerra que hay de guerra civil que hay en ambos países pues hace mucho más difícil el poder constatar que de verdad no quede ningún ejemplar en cualquier caso si quedasen la problemática en la que se encuentran los países hace poco viable la posible supervivencia de esos ejemplares que podrían quedar ahí y lo que sí que tenemos es en Kenia esas dos hembras que están ahora mismo en una reserva privada y en cuanto al rinoceronte blanco del sur es lo que tenemos y os lo dejo para el final porque es el punto de optimismo de que se puede revertir toda esta situación si se trabaja bien y si se trabaja en conjunto es un poco la situación del rinoceronte de blanco del sur en 1895 había entre 20 y 50 ejemplares silvestres de esta subespecie y teniendo en cuenta que la del norte estaba también bastante fatal pues la digamos la especie en términos globales no tenía una muy buena perspectiva entonces solamente había entre 20 y 50 ejemplares en una única población o sea todos los huevos en la misma cesta vale en Sudáfrica que se hizo cuando se planteó el programa de conservación de esta especie lo que se hizo fue sacar los huevos de la cesta vale básicamente se hizo un programa muy digamos muy agresivo no quiero usar ese término porque tiene una connotación negativa pero no lo es es como muy revolucionario que es mejor la palabra porque se cogió se empezó a coger ejemplares y a sacarlos fuera pero cuando digo a sacarlos fuera es básicamente que se trasladaron a Europa se trasladaron a Norteamérica se empezaron a mover a parques zoológicos a reservas a safaris se sacaron ejemplares de allí porque quedaban muy pocos y además tenían una incidencia de furtivismo enorme entonces dejarlos allí suponía quedarnos sin renocerontes sin renocerontes blancos entonces se movieron ejemplares a todas partes que pudieron o sea a todos los sitios que pudieron albergar renocerontes blancos e iniciar un programa de cría bajo cuidados humanos allí fueron renocerontes blancos entonces se repartió enormemente a los ejemplares y a partir de ese programa internacional de cría se consiguió volver a generar una población suficientemente grande como para plantear la reintroducción de la especie en diferentes digamos nuevas poblaciones es decir en localizaciones distintas de hecho ahora mismo hay 422 poblaciones diferentes de rinoceronte blanco cuando antes solo teníamos una y abarcan 11 países africanos diferentes estos animales casi todos están en reservas privadas en reservas particulares muchos de ellos también están en parques nacionales es decir en reservas estatales pero bueno que ha habido digamos una participación enorme de las reservas privadas para dar cabida a estos animales y darles protección y bueno pues como veis el subidón enorme lo tenemos en 2007 en realidad si echásemos un vistazo hacia 2012 una cosa así todavía tendríamos más ejemplares podría haber más de 18.000 cerca casi de los 20.000 ejemplares pero pero bueno los datos digamos con validez son estos entonces no os voy a meter 20.000 que total de 17.500 a 20.000 tampoco es una locura ya la recuperación es enorme pero sobre todo lo más digamos positivo de esta situación no solo es que hemos pasado de 20 a 50 a 17.500 sino que se ha pasado de una sola población silvestre de una sola localización a en torno a 400 ¿vale? simplemente en ese primer momento y de ahí a 420 o 422 y bueno pues ya ahí en ese momento veíamos que había cuatro países africanos comprometidos en la recuperación del rinoceronte blanco y en 2007 había en torno a 750 ejemplares todavía en parques zoológicos que siguen produciendo nuevos ejemplares que van a reforzar digamos las poblaciones que se mantienen en la naturaleza de hecho parte van a reforzar las poblaciones de la naturaleza y parte se mantienen en parques zoológicos para asegurar el pool genético o sea la disponibilidad genética en caso de que la tendencia decreciente que tiene ahora mismo la especie otra vez haga necesario empezar a criar digamos de forma más intensa y volver a traslocar animales a zonas naturales nuevas en las que se disminuye un poco esa incidencia al furtivismo entonces bueno es un poco lamentable este bajón en los últimos años pero la realidad es que podemos recuperar las especies o sea no hay una diferencia sustancial entre el rinoceronte blanco el rinoceronte negro el de java el de sumatra biológicamente vale la única diferencia está en lo que hemos puesto nosotros encima de la mesa es decir en el esfuerzo que se ha hecho por la conservación de las especies en otras en otras especies sobre todo cuando hablamos de java y de sumatra nos encontramos poco interés vale poca participación internacional lo cual hace muy difícil la conservación sin embargo en situaciones como las que hemos visto de java y sumatra se ha estaba el rinoceronte blanco y se ha conseguido revertir esa situación entonces bueno pues a pesar de que la situación de los rinocerontes de los elefantes también pero sobre todo de los rinocerontes no es bonita no es buena no es positiva sí que hay la esperanza de decir bueno es que si nos ponemos todos juntos a trabajar y a trabajar bien somos capaces de revertir la tendencia a la extinción de una especie vale y bueno pues básicamente este aumento enorme pues es un poco por lo que os he comentado esa cría bajo cuidados humanos y reintroducción de ejemplares y el descenso nuevamente por el tema del furtivismo fijaos que coincide justo con el repunte o sea este este bajón de población coincide justo con el repunte del furtivismo que estábamos hablando que se ha producido sobre todo a partir de 2007 con ese pico enorme de máximos casos de ejemplares muertos por furtivos en 2015 y bueno pues ha hecho que baje enormemente la población pero a pesar de eso seguimos estando en unos números en los que esta especie puede quedar fuera de un riesgo real de amenaza o de extinción digamos inmediata y bueno pues aquí tenéis la zona de distribución vale veis estas áreas de colonización digamos natural asistida velada digamos por por los proyectos de conservación pero colonización natural de los ejemplares las zonas de reintroducción de traslocación de animales directas y bueno pues las áreas en las que no hemos llegado a perder del todo al rinoceronte blanco en ningún momento vale que ha sido básicamente Sudáfrica y bueno gracias por vuestra atención siento haber hablado deprisa yo sí o sea suelo hablar deprisa pero además como es mucha cantidad de cosas y el tiempo limitado pues intento contaros lo máximo que puedo entonces hablo rápido y así nos da tiempo a hablar más dudas preguntas cuestiones cosas hola hola Ana a ver pregunta Sara que como es la genética de la subespecie de rinoceronte de rinoceronte blanco del sur si se partió de tan pocos ejemplares vale lo bueno es que que no os lo he dicho es que se partió de muy pocos ejemplares silvestres pero había ejemplares ya bajo cuidados humanos entonces para que os hagáis una idea cuando se empezaron los proyectos de cría bajo cuidados humanos básicamente lo que se hizo fue utilizar la población de rinoceronte blanco que había en cautividad ya es decir que ya estaban en los parques zoológicos e intentar digamos maximizar la variabilidad genética en el proyecto de reproducción vale es decir no se reprodujo cualquier ejemplar con cualquier ejemplar sino que donde había ejemplares bajo cuidados humanos que ya habían tenido cría básicamente lo que se hizo fue separar esos ejemplares y combinarlos con otros vale entonces lo que se ha buscado al final es intentar incrementar la variabilidad genética en todo lo que ha sido posible la realidad es que se ha hecho bien porque la población que hay a día de hoy tiene o sea es genéticamente saludable vale no están apareciendo problemas de endogamia vale es decir no están apareciendo vamos no problemas de endogamia sino problemas derivados de la endogamia como suelen aparecer problemas inmunológicos vale deficiencias inmunológicas problemas renales casos de incluso de muerte de ejemplares antes del nacimiento de abortos y tal asociados a presencia de genes recesivos en homocigosis que al final tienen carácter del etéreo entonces como no está apareciendo todo este tipo de situaciones se presupone que la combinación genética que se ha ido haciendo durante todo el programa de conservación ha sido buena y aunque estemos hablando de 20-50 en la naturaleza es que probablemente tendríamos a lo mejor unos 100-150 ejemplares bajo cuidados humanos ya en ese momento lo cual hace que la población global sea mucho más grande de lo que era la población en la naturaleza sin combinar la genética de todos ellos esa población no hubiera tenido mucha viabilidad solamente ellos ¿vale? Pues a ver Violeta ahora pregunta dice si se sabe algo si ha variado la situación debido al COVID si ha variado en algo la situación a consecuencia del COVID Pues verdaderamente no os lo puedo decir porque África es África y entonces la información en África tiene un ritmo de movimiento una velocidad de transmisión mucho más pequeña que en Europa o que en América y no hay tampoco sustancialmente cambios que se hayan observado a día de hoy lo que sí que es probable es que haya habido una intensificación una ligera intensificación del furtivismo en esta situación porque cuando los problemas aumentan para las poblaciones humanas pues buscamos los recursos que tenemos accesibles con lo cual es presumible que haya habido un incremento del furtivismo pero no os lo puedo constatar porque a día de hoy no hay todavía información sobre para que os hagáis una idea no hay casi información sobre lo que pasó el año pasado o el año anterior como para tener una información de lo que ha pasado en los últimos meses pero vamos sí que probablemente la situación haya ido ligeramente a peor Siguiente pregunta Lucila perdonadme si pronuncio mal vuestros nombres tengo problemas con la pronunciación a veces pregunta ¿por qué se invirtió tanto dinero para la preservación del rinoceronte blanco y no del negro? Genial excelente pregunta porque es un animal mediático básicamente eso es lo que os quería decir al principio podemos hacer mogollón de cosas la cuestión es que a veces focalizamos sobre una especie la convertimos en un icono de conservación y entonces invertimos todos los recursos en esa especie ¿por qué se hizo? porque era una especie que solo quedaba en Sudáfrica y entonces el gobierno sudáfricano se volvió loco y dijo el rinoceronte blanco es un estandarte de Sudáfrica y no podemos permitir que se pierda y entonces buscó colaboraciones internacionales por todas partes y permitió que se sacaran legalmente ejemplares de una especie que a priori no hubieras podido sacar de Sudáfrica de otra manera y se fueran llevando a parques zoológicos para los programas de cría bajo cuidados humanos si no hacemos ese esfuerzo no se puede recuperar una especie pero la diferencia no está en las especies no está en el rinoceronte blanco o en el negro en que sean sustancialmente diferentes son iguales o sea a ver no son iguales son especies distintas pero quiero decir que no hay una diferencia sustancial en ellos que haga que uno se pueda recuperar y el otro no es básicamente que uno se cogió y se decidió que esto iba a ser el estandarte de la conservación de Sudáfrica y entonces Sudáfrica buscó todos los apoyos posibles para conservar a su especie bandera y lo consiguió y no se ha hecho en otros casos ni en el negro ni en el de Sumatra ni en el de Java ni en el rinoceronte indio que no está tan mal como los anteriores pero tampoco es que esté precisamente bien que es una especie vulnerable y lo mismo ocurre con el elefante asiático el africano se ha hecho una inversión muchísimo mayor de hecho mirad o sea haced el esfuerzo de buscar noticias por redes sociales por Google y tal en periódicos en prensa en la tele lo que sea y veréis que se hace muchísimo más seco del rinoceronte blanco o del elefante africano que de cualquier otra de las especies de hecho mirad el bombo que se dio a la muerte de Sudán que todo el puñetero mundo sabe quién es Sudán cuando era el último macho de una subespecie de una especie que está ahora mismo fuera de riesgo y parecía el fin del mundo que es una grandísima pérdida no le estoy quitando valor pero tenemos al lado otra especie que toda la especie está jodidísima y no lo vemos en las noticias yo no he visto una publicación en redes sociales dramatizando por la desaparición del rinoceronte negro y sin embargo lo del rinoceronte blanco del norte que es solo una subespecie quiero decir no es la especie en global ha dado la vuelta al mundo somos los seres humanos somos muy sensacionalistas y nos involucramos mucho en lo que nos meten por los ojos entonces al final la conservación es un campo que necesita su propio marketing aunque suene horrible pero es así para que os hagáis una idea hay a día de hoy una ciencia que es el marketing de la conservación yo tengo un amigo Diego Berísimo que además es aparte de que es una maravillosa persona es un absoluto crack profesional es un tío que trabaja en marketing de la conservación entonces muchas veces se le contrata desde un gobierno desde un país desde una región concreta para hacer una campaña de marketing para ser capaces de recuperar una población o una especie o lo que sea que se les esté yendo a la mierda porque no consiguen fondos económicos porque no consiguen fondos económicos nacionales o internacionales porque no tienes apoyos y sin embargo bueno si se hace una buena campaña de marketing asociada a esa especie de repente te llueven los fondos económicos solo tenéis que ver un poco lo que pasa por ejemplo aquí con el lince con el lobo lo tenemos en redes sociales de continuo todos los días lo estamos viendo y bien son especies que tienen sus problemas obviamente pero el lobo a nivel mundial está catalogado como lince concern es una especie que no tiene ningún riesgo de extinción a día de hoy como especie nosotros tenemos nuestra subespecie que ya está peor pero no está critically in danger el lince ibérico estuvo critically in danger fue el felino más amenazado del planeta en 1996 pero a día de hoy ha salido de critically in danger y está catalogado como en danger y tiene unas tendencias al aumento de la población y sin embargo lo tenemos en redes sociales continuamente en prensa en televisión por todas partes ¿habéis oído hablar del visón europeo? el visón europeo es critical y en danger con una tendencia poblacional decreciente se nos va a ir a la extinción volando y sin embargo no lo vemos por ahí en ningún sitio entonces ¿por qué se invierte más en unas especies o en otras? porque lo decidimos nosotros y nosotros decidimos muchas veces con criterios que no tienen nada que ver con las necesidades reales de una especie sino más con el marketing que se ha asociado a esa especie entonces los iconos de la conservación de grandes mamíferos africanos son bueno de grandes mamíferos en realidad son el elefante africano y el rinoceronte blanco no el negro para desgracia el rinoceronte negro más cosas más preguntas Angie Bedoya nos pregunta te pregunta opinión personal sobre por qué crees qué es lo que crees que mueve a los furtivos para actuar de esta manera la pasta la pasta el dinero muchísimo dinero pero además cantidades absolutamente obscenas y vergonzosas de dinero eso es lo único que mueve y o sea me parece horrible pero tenemos también que contextualizar las cosas no podemos justificar el furtivismo porque es absolutamente injustificable pero también tenemos que entender a las personas hay mucha gente que virtualmente no tiene donde caerse muerta quiero decir que no tienen nada y tiene familias a las que tiene que dar de comer y esto genera muchísimo dinero y será despreciable pero mantiene a sus familias alimentadas eso es lo que al final hace que haya tantísimo furtivismo que la gente esté dispuesta arriesgarse a que le peguen un tiro porque va a sacar tantísimo dinero que tiene garantizada la supervivencia de su familia entonces es lamentable pero lo que realmente hay detrás del furtivismo y lo que realmente hay detrás de la situación tan dramática que tienen los rinocerontes es la pobreza si no tuviéramos las situaciones de pobreza tan extremas que hay probablemente no habría tantas personas dispuestas a jugarse la vida para sacar mucho dinero siempre habría personas o sea quiero decir siempre hay personas que no tienen moral alguna y que van a intentar enriquecerse pero probablemente la incidencia no sería tan alta lo que pasa que claro desde nuestra comodidad de países en los que no nos falta para comer ni tenemos problemas de tener sobre la cabeza un techo para guarecernos pues a veces nos cuesta mucho visualizar que de verdad hay gente que está absolutamente en la más triste de las miserias y claro la miseria y la falta de sustento al final lleva a la gente a hacer cualquier cosa quitando quiero decir no lo justifico quitando el hecho de que es ilegal amoral y que es la causa de que estemos perdiendo especies que además pertenecen a un grupo que todo el grupo está jodidísimo con lo cual no es que diga bueno pierdo una especie pero me quedan 17 más es que tenemos 5 y las 5 están muy jodidas el rinoceronte blanco que es el que tiene más bombo mediático es el que mejor está y mirad como está pues eso hago un impiso para decir que yo también es verdad que yo por ejemplo vi un documental hace no mucho de una persona que fue furtivo en la selva amazónica y un complejo hotelero que se dedica a instaurar sus hoteles en medio de la selva intentando no como decirlo no perjudicar es que es muy difícil decir sí sí al carla selva que todo fuera lo más natural posible como le ofrecían mucho dinero más que de lo que podía sacar de furtivo se dedicó luego a ser guarda y a proteger a la fauna de allí claro mira hay un programa de vamos un proyecto de conservación muy bueno en Colombia de la fundación homacha con manatí del amazonas y básicamente lo que lo que han basado durante muchísimos años décadas sus programas de conservación son básicamente en vamos a dar trabajo a las poblaciones locales y que la gente que saca dinero matando a estos animales ahora saque dinero y tenga un sustento estudiando a estos animales protegiendo a estos animales o educando sobre estos animales pero damos una alternativa si no es complicado la conservación en lugares donde las poblaciones humanas tienen unas situaciones económicas malas es muy difícil es muy complicado más cositas Paula dice yo quería saber por qué el rinoceronte blanco tiene una categoría de riesgo inferior al elefante de Sumatra cuando he visto que los individuos restantes del elefante son más que los del rinoceronte blanco no estoy bien segura no sé si es exactamente así el rinoceronte de Sumatra espera, espera vale eso el rinoceronte de Sumatra pero a ver ¿me puedes repetir la pregunta? porque me acabo de liar yo sola pero de todas formas que lo diga ella ¿no? como está en el chat para que no se bueno en cualquier caso si no la persona que ha hecho la pregunta que se ponga el micro y hablamos porque no me he enterado pues Paula si sigues por ahí y quieres conectarte el micro hola sí perdona es que no me acordaba bien de las especies y luego lo he corregido en plan lo he puesto pero se ha quedado más abajo la 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 pregunta era por si podías poner un momento la de las gráficas del principio del todo sí, sí mira te lo pongo enseguida a ver espera aquí está las de los rinos ¿verdad? sí mira el anterior un momento sí ah uy espera perdón que me he ido no sé que estáis viendo vosotros pero yo de repente me he ido a la última a la última diapositiva vale ¿quieres elefantes? ay sí el Maximus era el asiático ¿no? asiático sí y ahí esa es la población que tenía de 41.000 más o menos hasta los 52.000 efectivamente sí y esta categoría era en Danger ¿no? más o menos sí sí y luego la siguiente vale ya te he entendido sí es que me he colado o sea que luego lo he puesto mejor pero he puesto luego que era el elefante asiático que se me ha ido un poco vale nada no te preocupes vale ¿por qué por ejemplo el rinoceronte blanco o el rinoceronte indio con menos efectivos tienen mejores categorías? vale es muy buena pregunta por la fragmentación del hábitat vale el elefante asiático tiene un número de efectivos bastante grande pero las poblaciones están súper fragmentadas a un nivel vale que hace que la mayor parte de las poblaciones tengan menos de 100 o de 150 ejemplares por población entonces eso implica unos riesgos de endogamia enormes dentro de esas poblaciones ¿vale? o de esas subpoblaciones ¿me he explicado? sí vale vale gracias entonces nada es que no solo es digamos que para catalogar una especie no solo se mira cuántos ejemplares hay sino cómo están ¿no? si los ejemplares están todos en una población grande, enorme donde hay un tránsito genético saludable pues maravilloso aunque no sean tantísimos animales pero si hay muchos pero están todos separados muy separados y no hay tránsito genético pues entonces hay problemas ¿qué ocurre con el rinoceronte blanco y el negro? porque a lo mejor estáis pensando joder pero lo que se ha hecho con estos bichos ha sido precisamente salpicarlos por ahí y dividirlos ya pero se manejan las poblaciones de manera que se traslocan animales de unos lugares a otros para que el tránsito genético que no hay de forma natural porque las poblaciones están fragmentadas lo mantengamos de forma artificial ¿vale? entonces se reducen esos riesgos ¿sí? ah vale vale muchas gracias nada vale yo no sé entonces si preferís que las preguntas las hagan ellos o la transmito a mí me da igual vosotros mandáis vale bueno voy a seguir en orden Laura Montero pregunta si eres optimista con las medidas que se están tomando para recuperar las demás especies de elefantes y rinocerontes o si crees que no serán suficientes qué pregunta creo que las medidas del elefante africano están bien vale de hecho la tendencia creciente de la especie que así lo demuestra creo que el rinoceronte negro podía podía estar haciéndose muchísimo más igual que se ha hecho en el caso del rinoceronte blanco pero que aún así no son malas medidas creo que en los casos de rinoceronte de Java y de Sumatra las medidas son completamente insuficientes o sea se va a salvaguardar la especie de la extinción completa pero dramáticamente creo que vamos a verlo todos o sea que no va a ser dentro de mucho sino que lo vamos a vivir todos la extinción en la naturaleza de cualquiera de las dos especies o incluso de las dos básicamente lo que se está haciendo a día de hoy es sacar a los animales meterlos en una zona controlada y evitar que se mueran allí vale quiero decir que críen que se mantengan pero las poblaciones en la naturaleza lo veo absolutamente crudo en cuanto al rinoceronte indio depende de las zonas las medidas son un poco mejores y un poco peores en cuanto al y bueno hay muchos animales bajo cuidados humanos lo cual hace que si en un determinado momento se instaura un plan internacional de cría y reintroducción pues pueda tener mucha viabilidad la cuestión es que un problema muy grave que hay con el rinoceronte indio con el elefante asiático bueno en general con todos los asiáticos sean rinos o sean elefantes es que su principal amenaza es la deforestación vale la fragmentación del hábitat está habiendo una desaparición enorme de su hábitat natural y eso es lo que está provocando digamos la situación de conservación que tienen estas especies vale entonces mientras no se revierta esa pérdida de hábitat es muy complicado poder conservar las poblaciones en la naturaleza lo que sí es que todas las especies asiáticas ahora mismo tienen poblaciones bajo cuidados humanos entonces básicamente algunas de ellas ya os digo Java y Sumatra yo lamentablemente creo que veremos el Extint in the Wild y nos quedaremos solo con poblaciones bajo cuidados humanos pero al menos no las perderemos completamente vale o sea es un poco mi opinión pero es mi opinión solamente bueno una opinión bien tumbada yo creo bueno yo soy una persona muy optimista Ana y Jaime que me conocen soy una persona muy optimista pero es que hay situaciones en las que sí pero es que hay situaciones que superan hasta al más optimista y esta es una de ellas Yanire Jiménez pregunta ¿en el caso del rinoceronte de Cotoni se intentó la fecundación in vitro? vale no porque no había todavía el sistema digamos el procedimiento no estaba completamente digamos depurado ¿no? ha sido complicado aunque aunque nos parezca que es lo mismo hacer una inseminación artificial de vacas que hacer una inseminación artificial de rinocerontes en realidad a mí hasta que aprendí un poco de esto también me parecía igual al final es sacar esperma y meterlo en otro en el cuerpo de una hembra y a correr pero en realidad digamos que la complejidad del mantenimiento del esperma de la viabilidad del esperma y tal es como mucho más compleja ¿vale? de hecho yo recuerdo que hace un par de años una cosa así estuve en una conferencia que daba precisamente un grupo que está trabajando con esperma de rinoceronte blanco y negro son los que están poniendo un poco en marcha depurando todo el sistema de inseminación artificial lo que hacían fue en un congreso y lo que estaban haciendo era presentar ya la técnica digamos conseguida ¿no? de inseminación artificial pero no no estaba digamos disponible todavía sí que se hicieron intentos pero no estaba depurada la técnica y al final no funcionó a día de hoy sí habría esa posibilidad y de hecho es en lo que se está trabajando ¿vale? en intentar producir digamos reproducción por inseminación artificial también la cuestión es que hay dos hembras que no hay forma de que críen ¿no? o sea no hay forma de que críen con machos de su especie no lo ha habido no ha habido forma de que críen en el zoo en Chequia no ha habido forma de que críen en la reserva en Kenia no ha habido forma de que críen tampoco con machos de rinoceros porque bueno dicen venga los machos de Cotoni eran viejitos pobres míos pero que tienen machos jóvenes o digamos maduros de rinoceronte blanco del sur y tampoco se ha conseguido la cría es que es posible que esos animales no sean viables para la reproducción simplemente por los niveles de endogamia que puedan tener entonces es complicado ahí es donde están ahora mismo los digamos el foco de los estudios pero buena pregunta Eva Fernández que si podrías recomendar algún libro sobre conservación uff vale yo os voy a hacer una recomendación no es un libro pero es la página de la UICN de verdad os la recomiendo se la recomienda a todo el mundo parece que me dan comisión o algo pero en realidad es algo gratuito entonces además os recomiendo esa página de la UICN porque os va a permitir ir pasando a mucha más información desde por ejemplo si buscáis en la UICN información yo que sé sobre el rinoceronte blanco sobre el rinoceronte negro sobre el de Java da igual al final vais a encontrar enlaces vale a los grupos de especialistas de rinocerontes y en las páginas de los grupos de especialistas de rinocerontes vais a encontrar los report que hay sobre rinocerontes o en la de elefantes los report que hay sobre elefantes en la de cetáceos vais a encontrar los report que hay sobre cetáceos en el Mediterráneo sobre cetáceos en el Atlántico entendéis entonces no os limitáis a un libro en el que tenéis que hacer un desembolso económico y que pues a lo mejor está más o menos limitado sino que os abre un poco un espectro de posibilidades enorme gratuito y que lo tenéis ahí a un clic es farragosillo de buscar pero si queréis yo en la bibliografía aparte de dejaros las referencias bibliográficas os dejo los enlaces directos a los pdf de los report de elefantes y de rinocerontes y a los grupos de trabajo de especialistas y a partir de ahí podéis ir tirando y desde la página de la UICN podéis entrar en todos los grupos de especialistas y hay una cantidad enorme de documentos de conservación especializados en diferentes grupos entonces creo que es la mejor recomendación que os puedo hacer y además os va a salir gratis Vale Andy Bedoya pregunta sobre un poco cómo está la situación de los bancos de semen en todas estas poblaciones de animales pues la cuestión es que es una buena pregunta para la que no tengo respuesta porque la información del material genético no es información que esté accesible vale básicamente es información que mantienen los grupos de especialistas hay material genético de rinoceronte blanco y rinoceronte negro bueno hay básicamente gametos de java de sumatra del indio pero no hay una accesibilidad de información de la cantidad digamos de donantes que hay de la diversidad genética de la variabilidad al final es una información muy poco accesible y lamentablemente no puedo darte una respuesta existen ¿vale? eso sí te lo puedo decir pero no a nivel al que existen quiero decir no la riqueza que tienen ¿vale? vale y ahora Carmen Laura que quería hacer una pregunta por micro así que cuando ah perfecto dale cuando quieras Carmen buenas ¿se me escucha? sí perfectamente buenas bueno primero de todo nada darte muchas gracias por la charla que ha sido súper útil muy bonita y necesaria también creo gracias y va más dirigida al tema de los zoológicos porque sí que me ha llamado la atención que lo mencionas en reiteradas diapositivas pues el uso de los zoológicos en estos planes de conservación y yo la verdad que me llama la atención porque como yo siempre he tenido un poco sentimientos encontrados con el tema de los zoológicos que casi siempre el balance es más negativo que positivo pero claro mi duda es que como centros a ver como decirlo como centros dedicados a una función lúdica que todo el mundo conoce es que sí que realmente tienen un papel importante en estos planes de conservación o sea no hay una alternativa vale buena pregunta yo también tengo mis sentimientos encontrados así que te entiendo perfectamente a día de hoy estamos en una situación de cambio ¿vale? tradicionalmente los parques zoológicos han sido pura y duramente centros lúdicos ¿vale? con un interés económico total y sin ninguna otra motivación en Europa fundamentalmente en la Unión Europea en Estados Unidos en Canadá en México en diferentes países en Nueva Zelanda en Australia está empezando a haber un cambio desde hace ya años que llega a más o a menos dependiendo del lugar digamos a pasar de que estos parques sean centros lúdicos a que sean entornos de conservación y de investigación entonces la realidad muchos parques todavía están a años luz de alcanzar ese objetivo de ser centros de conservación reales muchos otros por suerte ya están llevando a cabo unas labores de conservación que son imprescindibles tenemos una cantidad enorme ahora mismo de especies extintas en la naturaleza que se mantienen solamente en instituciones zoológicas y son parques zoológicos donde se mantienen algunos son centros de recuperación o centros de rescate pero en su mayor parte son instituciones zoológicas a gran escala es decir parques zoológicos o safaris o reservas privadas ¿por qué? pues porque como tienen ese respaldo económico de los visitantes al final tienen más dinero para poder poner en marcha proyectos de conservación que cuestan muchísimo dinero y que no generan ningún tipo de ingreso económico que es el gran problema de digamos de la conservación la conservación no da dinero la conservación es un coladero de pasta básicamente es un es un digamos una labor en la que es necesario continuamente estar invirtiendo dinero y al final el dinero público que se invierte para esto es limitado y está sobre todo dirigido solo a algunas especies fundamentalmente a las más emblemáticas que tienen peores situaciones de conservación pero sobre todo a las americanas norteamericanas o a las europeas que es donde hay más dinero para conservación cuando nos vamos a otro tipo de especies o a otras procedencias pues ya el dinero de conservación público es bajísimo entonces ¿hay alternativa por ejemplo al uso de los parques zoológicos? pues lamentablemente en este momento no y de hecho creo que lo que es importante es empezar a exigir socialmente que los parques zoológicos se conviertan en eso ¿vale? en centros de conservación es decir en un sitio donde tú puedas ir a pasar un buen día y a ver animales que no has visto nunca y que aprendas sobre ellos y que además el dinero de tu entrada tenga al menos una parte su función en la conservación y eso es lo que se está empezando a promover y hay muchas instituciones zoológicas a día de hoy que trabajan así y donde además la labor de conservación está siendo increíble hemos hablado de rinocerontes blancos o de negros pero yo que sé el caballo de Prevalsky por ejemplo se extinguió en la naturaleza y en instituciones zoológicas se establecieron programas de cría bajo cuidados humanos y reintroducción en la naturaleza y ahora mismo vuelve a haber poblaciones silvestres de caballo de Prevalsky gracias a la cría en parques zoológicos y así un montón de especies más ¿no? tenemos extinta en la naturaleza yo que sé la acción micronésico que a lo mejor no habéis oído hablar en vuestra vida de él pero es un es básicamente un tipo de martín pescador tenemos yo que sé el ciervo el padre David que está extinto en la naturaleza y se mantiene en poblaciones saludables bajo cuidados humanos hay un oryx no recuerdo ahora mismo el nombre sí el oryx de cuernos de cimitarra no era tan complicado que está en la misma situación vale extinto en la naturaleza y con poblaciones bajo cuidados humanos y además que están haciendo o sea se están haciendo programas de cría para incrementar el pool genético para mejorar la variabilidad genética y se está haciendo una inversión económica en la restauración de entornos en la naturaleza para poder reintroducirlos que al final es lo importante hay instituciones zoológicas que están ahora mismo trabajando básicamente con donaciones económicas en la restauración de área de distribución vamos del ecosistema de foca monje el mediterráneo que está critical and danger y así un montón de especies más entonces yo como decía antes soy una persona muy optimista entonces ante cosas que no me gustan lo que intento en lugar de buscar el aspecto negativo de esto está mal vamos a eliminarlo es vamos a ver la potencialidad que tiene vamos a cambiar esto vamos a empezar a mover poco a poco esto de esta perspectiva a esta otra que es muchísimo más útil para la conservación y al final poco a poco sí que se van digamos haciendo esos cambios y cada vez hay más o sea más parques que están involucrados en la conservación de especies bajo cuidados humanos para que os hagáis una idea bichos como que seguro que los habéis visto todos en alguna circunstancia como un lemur bari de collar el lemur bari blanquinegro el parecia bari y gata hay ahora mismo muchos más baris bajo cuidados humanos en Europa por ejemplo de los que hay en Madagascar o sea hay más ejemplares fuera de los que quedan en Madagascar y es una especie de critical danger entonces bueno pues es buscar la utilidad real de las cosas y cambiar poco a poco las formas de trabajar y las mentalidades y es posible y además quiero decir es posible no solo porque yo crea que es posible sino porque ya se está dando el cambio en muchas instituciones a otras les queda todavía pero vamos años luz de evolución pero bueno vamos a intentar focalizar en lo positivo todo lo que ya se está cambiando son pequeñas batallas que se van ganando y que se van ganando no para nosotros sino para la preservación de especies que de otra manera vamos a acabar perdiendo en la naturaleza valorar que estamos en la sexta extinción que los ratios de pérdida de especies que tenemos a día de hoy son superiores a los que se produjo en la extinción del Pérmico que fue la más catastrófica de las recientes que hemos tenido entonces hay especies que tienen la cruz puesta y que simplemente es una cuestión de tiempo que las terminemos perdiendo porque se están degradando sus entornos naturales a unos niveles que son absolutamente imposibles de frenar entonces bueno pues lo que nos queda es poder mantener las bajo cuidados humanos a la espera de tener entornos naturales factibles en los que podamos reintroducirlos eso o decirles adiós con un beso ¿vale? no sé si te he contestado perfecto genial muchas gracias nada a ti vale a ver y Sol Morales dice ya que la prohibición no sirve de mucho ¿qué posibilidades hay de implementar planes con cosecha? es decir permitir que se puedan extraer un número fijo de animales para esas actividades comerciales pero que no afecte a la población a la reproducción no me encanta la idea pero tengo entendido que en algunas zonas se hace para manejar estas cuestiones de conservación sí de hecho se hace en Sudáfrica ahora mismo se están extrayendo ejemplares de o sea comercialmente y que no quiero decir legalmente porque está ahí en el límite de la legalidad pero bueno pero de forma abierta ¿no? o sea visible se extraen ejemplares de rinoceronte negro que se permite su caza ¿vale? pero la realidad es que no está frenando la situación del furtivismo sí que por ejemplo te puedo poner un caso un ejemplo en el que esto ha funcionado la foca del mar Caspio ¿vale? es una especie que se cazaba comercialmente se prohibió su caza comercial porque la especie estaba en danger había tenido un descenso poblacional enorme y lo que se consiguió al prohibir la caza fue que aumentara o sea vamos que se disparase el furtivismo porque como aumentó muchísimo el valor de los productos de foca del Caspio o sea digamos que se consumía la carne se usaba la grasa se usaba la piel entonces las poblaciones que utilizaban estos productos de repente se vieron sin ellos ¿qué ocurre? que seguían comprándolo o seguían demandándolos entonces como ya no había legales pues se empezó a vender en el mercado negro unos precios mucho más altos con lo cual mucha más gente tenía interés en cazar estas focas al final lo que hubo que hacer fue parar el tema de la prohibición y dar cotos de caza cupos de caza mejor dicho y en esos cupos de captura se permite capturar un número concreto de ejemplares solamente en unas determinadas épocas o sea fuera de las épocas de reproducción y digamos hay un control y de esa manera han podido revertir la situación del furtivismo pero con el tema de los rinocerontes parece poco probable que funcione básicamente porque ya os digo que se hace en Sudáfrica y sin embargo no está frenando el furtivismo es que hay muchísimo dinero detrás del furtivismo es que básicamente un furtivo no le interesa al rinoceronte en absoluto solo el cuerno de hecho lo que no os he dicho pero se está haciendo es que en muchas reservas se están capturando a los animales ¿vale? y se les está cerrando el cuerno con una radial fuera con básicamente los equipos de ranger de las reservas con un veterinario y se cierran los cuernos se les quitan y de esa manera pues dejan de tener valor para los furtivos y eso sí que está funcionando ¿vale? bastante bien básicamente porque si solo me interesa tu cuerno y no tienes pues no me sirve de nada no tengo interés en ti es triste sí, es muy triste que acabo de ver el comentario de Angie es súper lamentable pero es que el ser humano es así de lamentable o sea es cuando me toca hablar de estos temas os prometo que me da vergüenza pertenecer a esta especie ¿no? dices que putamente lamentables somos pero bueno creo que al final lo único que podemos intentar es no ser de la parte lamentable ¿no? o sea que nuestra actitud no sea lamentable y tampoco sea pasiva no sé si me entendéis que no nos dé igual porque si nos da igual tampoco estamos aportando nada ¿vale? vale y luego a ver no sé si me paso alguna ¿sabes si existe algún proyecto en África para evitar la caza furtiva como los proyectos de conservación del manatí en Colombia? sí hay un montón de programas de hecho todos los rangers que están como guardas en las reservas todo el personal que digamos que trabaja directamente con estos animales es personal local ¿vale? o sea lo que se está haciendo es incentivar que la gente de la zona de las zonas tenga una retribución económica asociada a la conservación de los rinocerontes no a matarlos es decir se intenta generar ese cambio de conciencia en la que un rinocerante o un elefante valga más vivo que muerto porque muerto te da dinero una vez y vivo vas a estar digamos cobrando un sueldo de por vida ¿no? mientras tengas ese trabajo entonces si se está haciendo la cuestión es que vuelvo a deciros el tema del furtivismo en un en un continente iba a decir en países pero en un continente donde hay unos niveles de pobreza tan elevados pues al fin y donde además hay un digamos un mercado que demanda estos productos es que al final es juntar el hambre con las ganas de comer ¿vale? y lamentablemente es que los consumidores últimos somos nosotros porque aunque los cuernos de rinoceronte vayan a sudeste asiático se tallan y se traen a Europa o se traen a Norteamérica y entonces somos europeos y norteamericanos los que estamos comprando un bonito cuerno de rinoceronte tallado o colmillo de elefante tallado para colocar en nuestra suntuosa casa y ser los más guays de la zona dentro del espectro de seres humanos lamentables entonces es que nosotros desde Europa y desde Estados Unidos y desde Canadá y desde pues un poco medio mundo estamos fomentando el que esto siga existiendo si hay una demanda va a haber quien vaya y te dé ese producto ¿vale? si hay dinero para comprarlo va a haber quien te lo ponga encima de la mesa se haga lo que se haga bueno y a ver Alba hace un Alba es toóloga y dice que le encantaría meterse en el mundo de la conservación que si sabrías recomendarme alguna forma de estar al día de las posibilidades laborales en conservación No, no, no pasa nada perspectivas laborales de conservación son pequeñas no te voy a desilusionar al final es lo mejor que uno puede hacer si quiere trabajar en conservación lo mejor lo mejor lo mejor es intentar afiliarte a un proyecto el que sea ¿vale? el que sea factible para ti cerca de casa que no te suponga a lo mejor una locura económica para poder empezar e ir introduciéndote poco a poco normalmente uno empieza como voluntario como voluntario realizando censos como voluntario haciendo controles de jaulas trampa por la noche yo que sé para capturar visiones americanos o mapaches hablando aquí de España que son especies invasoras y al final eso te va dando experiencia contactos y este mundo se mueve mucho por los contactos ¿no? o sea no hay no hay un infojobs de la conservación para que os hagáis una idea entonces es un poco el estar ahí ¿no? el aprender el adquirir experiencia el que te conozcan el conocer a gente y eso es un poco la mejor forma de ir accediendo entonces cada uno desde su lugar de origen de residencia y en sus posibilidades pues buscar algo en lo que pueda empezar a colaborar y es necesario ¿vale? es súper necesario yo llevo años trabajando como voluntaria y lo sigo haciendo trabajando como voluntaria en un montón de proyectos diferentes asociados directamente a la conservación o indirectamente a la conservación ¿vale? como evaluación de poblaciones en la naturaleza que no tienen evaluación ¿vale? o determinación de factores en el entorno que hacen que las poblaciones de una determinada especie mejoren o empeoren ¿no? que les afecta pues al final si trabajas en este tipo de cosas pues vas poniendo tu granito de arena en la conservación y al final te vas haciendo ese currículum ese nombre esos contactos que te pueden llevar a conseguir un trabajo pero es un camino largo complicado y muy descorazonador ¿vale? hay muchas veces de esas que llegas a tu casa le das una pata a lo primero que te encuentras cuando entras y te pegas una hinchada a llorar porque dices de verdad el mundo funciona así pero bueno lo que os digo uno puede quedarse ahí o pegarse la hincha a llorar y desahogarse y decir venga con optimismo a seguir para adelante porque lamentándonos no conseguimos nada muy bien y creo no sé si me pasa alguna si se me está pasando alguna pregunta si hay alguien que tenga alguna duda más por favor que hable por micro que hable ahora o calle para siempre ¿no? esto es como las bodas creo que creo que estamos vale una cosita Carmen lo de la charla grabada ¿cómo van a poder acceder al material? pues yo lo que vosotros queráis quiero decir yo ahora la descargo la subiremos al canal de youtube nuestro y entonces os paso el enlace o os mando directamente la charla el archivo que bueno pesará un montón pero os lo puedo pasar por drive por si queréis darles acceso por ahí o si queréis darles acceso por el canal de youtube si vosotros queréis colgarlo en algún sitio entonces yo os paso todos los sitios en los que esté y si queréis el mp4 de la charla completa pues igual quiero decir el propio archivo pues también os lo paso por si vosotros tenéis un canal de youtube donde lo queréis subir o algo por el estilo ¿vale? no tenemos de eso no tener de eso bueno pues no pasa nada nosotros lo subimos al nuestro y desde ahí en realidad puede acceder todo el mundo porque es de acceso ¿vale? entonces os paso el enlace tardará a lo mejor un par de horas en estar descargado compilado y subido pero bueno lo dejo hecho esta noche entonces os paso por nuestro tampoco hace falta que corras Carmen no pasa nada escucha escucha que yo voy ¿saben no? la frase es horrible pero voy como puta por rastrojo entonces si no hago las cosas de forma inmediata se me acumulan con otras e implosiono entonces intento normalmente ir cerrando porque de verdad que cuando una cosa se me queda para el día siguiente más allá de lo esperado se me junta con otras y entonces ya se me puede dilatar semanas en el tiempo entonces como no quiero dejar a nadie ahí colgado yo ahora lo lo pongo y ya está ¿vale? y os lo voy pasando en teoría además debería quedarse grabado en Facebook creo que ha habido algunos problemas en Facebook hemos estado pasando gente aquí al Zoom durante la charla pero no lo sé de todas formas Facebook es incierto en este momento sí por eso por eso digo bueno luego les pasamos el enlace y ya los que no lo hayan podido ver pues que lo vean ahí que además me habían preguntado varias personas si se iba a dejar en alguna parte después sí, sí, sí no hay problema yo os paso donde estén vale os paso enlace ok perfecto hay posibilidad ¿hay posibilidad de realizar mi práctica profesional estudiantil apoyando un proyecto con Sea World como veterinaria? sí la hay depende de cuando necesites mándame un mail ¿vale? o un whatsapp no tengo problema quiero decir en pasarte el móvil o bueno que te lo pasen los compañeros de Abafes si los conoces directamente pero podemos quiero decir podemos hablar lo único que depende todo de los tiempos porque yo ahora mismo estoy dirigiendo dos TFGs y un TFM entonces ¿vale? es un poco no sé voy cogiendo el aire a puñados ¿vale? pero normalmente solemos tener proyectos funcionando ahora con el tema del COVID quitando los TFGs y los TFMs que estamos moviendo porque los alumnos los necesitan bien si es para el siguiente año Andrea no creo que haya problema que te estoy viendo no creo que haya problema porque en principio cuando la situación esta de apocalipsis vírica que estamos viviendo pues se normalice un poco nosotros también podremos normalizar un poco nuestros ritmos de trabajo y solemos tener diversos proyectos de investigación y muchos de ellos están directamente relacionados con conservación así que sin problemas yo encantada necesitamos siempre gente para trabajar y he visto por ahí gente de todos los países si nosotros no hacemos ascos a nadie de hecho una de las últimas personas que vino para acá a trabajar con nosotros venía de México era una chavala mexicana hay cosas que las podemos incluso hacer a distancia o sea que somos súper adaptables y flexibles así que contadme cosas y vemos lo que lo que podemos hacer lo único es que yo soy solo una persona quiero decir no me puedo fragmentar por suerte yo creo porque tres como yo son para pegarse un tiro pero bueno que llegamos hasta donde llegamos pero que con un poco de tiempo se pueden hacer muchas cosas al final siempre es una cuestión de ganas ¿vale? bueno y Lucía a mí me gustaría saber qué podríamos hacer nosotros para ayudar en la conservación de las especies para no actuar de manera pasiva vale ser responsables con lo que hacéis cada día ¿vale? ser responsables pensar si las cosas que hacéis y las decisiones que tomáis y las elecciones que hacéis son neutras son positivas o son negativas ¿no? valorar las cosas que hacéis cada día porque a veces uno piensa en que la conservación son solo grandes grandes actos ¿no? y en realidad lo principal para que la conservación sea efectiva y sea real y sea posible es joder lo menos posible ¿vale? y perdón por la expresión pero el problema es que cuanto más perjudiquemos al planeta más necesidad va a haber de proyectos de conservación si somos capaces de perjudicar menos de reducir nuestra huella ecológica que es como se llama el impacto ecológico que tenemos cada una de las personas al final lo que vamos a conseguir es que sean necesarios menos proyectos de conservación no sé si me entendéis es que muchas veces la dinámica de nuestra sociedad es lo reviento por un sitio y luego vengo y lo intento arreglar ¿no? bueno pues si dejamos de reventarlo o disminuimos lo que reventamos las cosas van mejor a veces son acciones tan simples como cerrar el grifo cuando nos estamos lavando la cara lavando los dientes enjabonando en la ducha como no tener 200 luces en la casa encendidas como además tener luces de bajo consumo como caminar usar la bici la medida de las posibilidades a veces no es posible pero bueno quiero decir intentar reducir el consumo de plásticos es tan sencillo como tener una botella que sea reutilizable intentar reducir todo lo que podáis el impacto que vosotros tenéis hay cosas a veces tan estúpidas que ni siquiera pensamos como no tirar el aceite por la fila o sea el típico típica situación en la que abres una lata de atún y el aceitillo del atún lo vacías por la pila de la cocina un litro de aceite contamina 120 litros de agua entonces luego necesitamos proyectos de conservación para evitar que las especies acuáticas tengan problemas coño pues vamos a dejar y tú apoyas esos proyectos pero luego echas el aceite entonces muchas veces son cosas muy pequeñitas pero que ni siquiera las pensamos se puede reducir muchísimas cosas nosotros por ejemplo desde hace años no tenemos un frasco de gel ni de jabón de manos ni un frasco de champú porque todo lo utilizamos en pastilla y es maravilloso porque hemos reducido muchísimo la cantidad de plásticos que producimos y parecerá una tontería pero si lo hago yo y lo haces tú y lo hace el otro y lo hace el otro y lo hace el otro pues al final el efecto sí que es importante sí que es grande y ese es el primer paso para la conservación ¿vale? intentar dejar las cosas igual que están o mejor nunca peor ¿vale? pues parece que muchas gracias a todos los que habéis participado y parece que creo que no hay más preguntas simplemente daros las gracias a todos ah sí mira por aquí hay una pregunta de Paula ¿cómo acabé yo en el mundo de la conservación? a ver yo estudié biología ¿vale? bueno yo he estudiado de todo estudié hice la carrera en biología me especialicé hice una especialización curricular en zoología he estudiado tres másteres diferentes uno de gestión de fauna y espacios naturales otro de ciencia y tecnología ambiental que son los que más me han digamos ayudado en este camino y el tercero que fue el suicidio definitivo cuando se me fue la cabeza sobre estadística ¿vale? sí metodología en investigación cuantitativa y análisis de datos que solo el nombre dan ganas de te da de todo fue horrible de decirlo pero muy útil extremadamente útil entonces al final yo la parte digamos que me toca en conservación son dos dos caminos por un lado trabajo mucho en investigación durante años trabajé en investigación afiliada a diversas universidades y en ese momento me di cuenta y sin que esto ofenda a nadie de que yo no quería trabajar en el entorno universitario porque hay muchísimos intereses políticos hay un cambio de rector y de repente hay una redirección de los fondos y de repente proyectos que llevan años funcionando se quedan sin dinero y a la mierda y para quien toma las decisiones y reparte el dinero es solamente una cuestión de números y de nombres pero para ti que llevas años saliendo al campo y machacándote la vida y no teniendo vida básicamente para trabajar en un proyecto que tiene una utilidad en la conservación de especies autóctonas pues es una vil putada ¿vale? y os lo digo porque a mí me ha pasado y después de cuatro años y medio trabajando en un proyecto el proyecto que estaba previsto para nueve años se paró porque se quedó sin dinero y básicamente del grupo de diez personas que éramos nos quedamos tres cuatro tres trabajando fundamentalmente y una cuarta que nos ayudaba poniendo dinero en nuestro bolsillo para poder terminar el proyecto escribimos un paper y un libro entonces bueno pues al final yo he dirigido mi trabajo de conservación sobre todo a labores de investigación que es la base para que después se puedan tomar acciones de conservación directa y a la educación ¿vale? de hecho aparte de que trabajo muchísimo en el sector de la educación profesionalmente me paso la vida haciendo charlas aquí en universidades en coles en institutos en parques zoológicos en donde haga falta para que bueno pues meter ahí el gusanillo ¿no? de la conservación en la gente eso es otra parte de la conservación también y es un poco una de las que de las que yo tengo como compromiso moral conmigo misma ¿no? o sea hacemos charlas que ayer me decía Ana es que estás aquí a las tantas de la mañana solucionando los problemas técnicos no pasa nada porque es por una buena causa ¿no? es para que hoy estemos aquí hablando de estos bichos y que al final todos los que habéis estado aquí tengáis la oportunidad de haberlos conocido un poco mejor y al final eso es simplemente tener ganas de sacar un ratito yo he echado a mi familia a la calle ¿vale? de hecho no sé si oís de fondo llorar al bebé porque han llegado hace un ratito y tienen que estar hasta las narices ya de estar por ahí entonces bueno pues es eso es buscar las posibilidades que tiene cada uno entonces no todas las labores de conservación tienen que llegar digamos por un contrato en un proyecto de conservación ¿no? hay muchas formas de trabajar y sí estudiando veterinaria se puede entrar en el ámbito de conservación súper bien de hecho porque en todos los proyectos que implican manipulación de animales sea extracción de sangre poner chips pesaje sobre todo extraciones de sangre que es muy típico una labor muy típica que se hace en proyectos de conservación un poco cuando se capturan animales y a lo mejor se les pone un collar de radiotracking y tal pues aprovecha y se hace una extracción de sangre se les pesa se les mide y tal y los tienes que sedar entonces para todo este tipo de cosas es imprescindible legalmente un veterinario con lo cual ahí tenéis un papel digamos prioritario ciencias ambientales también claro al final tanto biología como ambientales como ciencias naturales que por ejemplo es la carrera que tienen en Italia son vías de acceso y muchas veces una persona sin unos estudios universitarios también puede implicarse en conservación ¿vale? es decir trabajar dentro de proyectos tienen muchos digamos muchos escalones y muchos niveles y muchas vías de acción y al final hay cabida un poco para todo el que tenga ganas de trabajar otra cuestión es que haya dinero para que cobréis ¿vale? que decir eso ya a veces es más complicado en conservación muchas personas trabajamos de forma altruista nosotros o sea yo no he cobrado un duro por un proyecto de investigación nunca jamás de los jamases ni lo quiero tampoco pasa nada para eso tengo mi trabajo de educación y ya está con eso vivo y doy de comer a mi familia y entonces puedo invertir el resto de mi tiempo y además el dinero que me queda para trabajar en investigación entonces al final es una cuestión de las elecciones que haga cada uno es fácil decir no se puede pero yo creo que las cosas se pueden ¿no? o sea uno puede buscar soluciones o puede buscar excusas depende ya de cada uno lo que queráis buscar y donde queráis llegar ¿no? ¿algo más? no parece vale pues os abandono y voy a buscar a mi pollito que los tengo por ahí abandonados bueno muchas gracias Carmen no no muchas gracias a vosotros chicos a todo Abafes Madrid por bueno pues por por poner esto en marcha ¿no? y muchas gracias sobre todo a todos los que los que habéis estado aquí habéis hecho ahí un parón en vuestra vida para escucharme un rato y para juntarnos aquí a hablar de esta gente ¿vale? lo dicho cualquier cosa que necesitéis ahí estoy no sé cuánto tardaré en responderos porque mi vida es un caos pero estoy ¿vale? y respondo siempre así que lo que os haga falta me lo decís ¿vale? bueno muchísimas gracias Carmen y gracias a todos que esto ha sido un exitazo ha habido un montón de inscritos y repetiremos sin lugar a dudas y yo la he liado con el Facebook pobres pobres míos eso eso se arregla más adelante el jueves que viene hay una hay una ponencia de primates en Bolivia ala como mola ya la tenemos ya la tenemos arreglada ¿vale? muy bien pues con un poco de suerte yo me apunto perfecto sí sí claro tú eres VIP gracias y luego si alguien quiere saber algo más de abafes quisiera preguntar algo ahora es el momento también no a ver esto este año con el tema COVID no estamos haciendo inscripciones otras veces otros años teníamos una inscripción de cinco euros la primera vez al año y luego para renovar algo menos pero bueno este año como las ponencias que no nos cuesten dinero no las vamos a cobrar y las que sí que cuesten lo que cueste algo más pues sí tendremos que cobrar que cobrar entrada y luego la gente que quiera ser un poco más activa en la asociación pues bueno que pregunte eso por el Facebook las charlas normalmente y bueno eso si alguien quiere preguntar algo pues podéis abrir el micro y preguntar no no pasa nada a ver nosotros proyectos como tal no tenemos nosotros somos universitarios y además somos pocos entonces nosotros organizamos básicamente organizamos ponencias de hora hora y pico luego a veces hacemos grupos de ponencias organizadas en torno a un tema en específico hemos hecho ciclos sobre animales exóticos sobre clínica de animales exóticos hemos hecho alguno de primatología alguno de técnicas de diagnóstico y luego alguna excursión antes cuando no había covid pero pero eso ahora mismo eso ya está algo más complicado el instagram no sé no sé yo soy un analfabeto creo que estamos un poco desactualizados en cuanto a redes sociales también te digo yo soy un un analfabeto tanto en twitter como en instagram y en facebook lo justo como yo si eres de la complu si sois de la complu os mandan os mandan información por correo a los que estáis haciendo veterinaria en la complutense les podemos dejar el correo de la asociación y que si cada vez que algo nos lo apuntamos y cuando vayamos a hacer alguna actividad si estáis interesados ahí os tendremos localizados y os lo podremos os podremos informar por ahí yo creo de hecho si de hecho si queréis os podemos mandar la información de las charlas a los correos que nos habéis mandado ahora si queréis si no si vale perfecto pues y eso si alguien quisiera meterse un poco más a fondo que nos mande un correo o que o hablad ahora y manifestamos lo queréis saber vale 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 pues nada pues ya creo que sí muchísimas gracias otra vez Carmen nada mochuelos estamos en conjunto porque repetiremos repetiremos ya la próxima pues no sé estaban hablando me parece por el chat de que querían cosas también de asiáticos nosotros ay os he metido ahí los asiáticos a todos o sea que efectivamente yo no tengo problema pues cuando queráis hacemos otro ratito vale vale perfecto muy bien chicos gracias a todos a ti que tengáis buena noche los de aquí y los de allí buen día que estáis a mediodía o buena tarde vale como tenemos aquí todos los usos horarios hasta luego hasta luego chicos chao de ahí que estáis a mediodía